Buenas tardes, buenas tardes a todos. Estamos en las jornadas de la Ciencia y la Cultura, o de la Cultura y la Ciencia de la Comunidad de Bárdenas, y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al doctor Josep Vallés y a Alberto Cebollada. A veces la vida nos trae sorpresas como la del doctor, que teníamos un amigo en común, un buen amigo que está aquí presente, Modesto, que me decía, tienes que conocer a un amigo que tengo médico que es la leche. Vamos a ver si es la leche o qué es lo que pasa. Y hace unos años ya que me estaba comentando, ya que vio el destino, que nos conocimos hace poco tiempo, y la verdad es que desde el primer momento vimos la oportunidad de poder trabajar en el sentido de la salud y en algo tan importante como el ejercicio y lo que nos afecta a todos casi a diario. Ahora me estaba diciendo el doctor que posiblemente alguno de vosotros ya sabría que iba a llover hoy porque le dolía no sé qué. Estoy convencido de que sí, pero centrándonos en lo que son las jornadas, yo creo que es importantísimo empezar a trabajar con las rutas saludables, con Alberto Cebollada y dentro del programa que tenemos de colaboración con el CIF-ETI, y para nosotros es importante poder trasladar todo el conocimiento, tanto de Josep como de Alberto, a lo que son los usuarios del parque natural. Hoy nos vamos a ir a la parte más científica, por así decirlo, que nos va a dar, estoy convencido, explicaciones del por qué nos pasan estas cosas y el por qué podemos mejorar nuestra salud. Y por lo demás, pues agradecer a toda vuestra presencia y que disfrutéis de la charla. Muchas gracias. Muy bien. No, pues nada, buenas tardes. Muchas gracias, José María, por la introducción, te agradezco mucho. Bueno, y también estar aquí con Alberto, muchas gracias. Bueno, para mí es una gran satisfacción estar aquí en Tudela y haber traído la lluvia. Siempre se ha de ver la parte positiva, ¿no? Hoy en día ya tenemos que decir cuando llueve, qué suerte, ¿no? Buen día, ¿no? Hemos tenido un buen día hoy, ¿no? O sea que, nada, encantado de estar aquí. Y nada, pues es un lujo poder estar aquí con vosotras. Y aparte, pues a través de Modés, que está allí, Modés Yusá, que es un gran amigo mío, pues le dijo, Yusé, tienes que subir aquí a las barras. Yo, claro, lo sabía, ¿no? Pero no me imaginaba lo que era, ¿no? Hasta que vienes, ¿no? Y bueno, tuve la procedencia de este mes de agosto y realmente me quedé impresionado, ¿no? Dije, bueno, de todo lo que se está haciendo aquí, ¿no? Yo había estado aquí en Tudela, ¿eh? Porque yo había colaborado mucho con la Clínica Social de Navarra. Yo había hecho bastantes ensayos clínicos y, de hecho, tengo bastantes amigos en Pamplona. Alguno no sabe que estoy aquí y cuando se entere me va a echar la bronca porque no lo vengo a saludar. O sea, que tengo muchos compañeros, compañeras médicos aquí, ¿no? Y Tudela había pasado, ¿no? Y había estado. Pero, bueno, realmente me quedé impresionado, ¿no? De lo que es todo el parque, ¿no? Y de la gestión que se está haciendo. La verdad es que chapó, ¿eh? O sea, que son aquellas cosas de nuestro país que muchas veces no se saben o se saben poco, ¿no? Y, a veces, pues, cosas de éxito como es esto, pues, se debería reconocer más, ¿no? O sea, que es un placer estar aquí, ¿no? Y, bueno, pues, nada, voy a pasar. En fin, el tema de la artrosis es un tema muy interesante. Hemos, con Alberto, hemos compartido de hacer una primera parte más de lo que es la enfermedad. Y él, pues, más, mucho más, como gran experto que es, del todo tema de la actividad física, cómo se tiene que hacer, que eso es muy importante, es muy importante, ¿eh? Hay una frase que no es mía, que la ha aprendido el doctor Ramón Cugar, que es un excelente traumatólogo, y me decía, para hacer un deporte es estar físicamente bien, no al revés. La gente hace deporte para estar, no, no, es estar físicamente bien para hacer un deporte. Eso es fundamental, ¿no? Porque, si no, hay muchas lesiones, ¿no? Nosotros, la Fundación, ahora veréis, representamos entre artrosis y osteoporosis, que también tengo que decirlo, que soy presidente de la Asociación Nacional de Mujeres con osteoporosis, representamos en España unos 10 millones de pacientes. O sea, que somos, probablemente, la asociación que representamos a más gente a nivel nacional. Porque la artrosis y la osteoporosis son enfermedades muy prevalentes, ¿no? Y ahora os voy a explicar un poco todo este tema. Por lo tanto, es un tema muy importante. Y comentaros, pues, que, como concepto, ¿no? Esto lo comenté en el Senado. De hecho, hoy tenía que estar, lo comentaba José María, tenía que estar en el Parlamento Andaluz, que tenía una reunión con el presidente del Grupo de Sanidad del Parlamento Andaluz. Y, como quería venir aquí, le dije, mira, lo siento, pero me voy yo a las varnas reales. Lo siento mucho. Y he mandado a una persona muy competente de mi equipo, ¿no? España, en estos momentos, podemos decir que es un geriátrico. Lo digo esto en sentido muy positivo, ¿no? ¿Por qué es un geriátrico? Porque es el país más envejecido de Europa. Por lo tanto, las políticas sanitarias se han de aplicar a la realidad del país, ¿no? Entonces, España, por ejemplo, os voy a decir que tenemos 18.000 centenarios. Y, más de 90 años, pues, más de 300.000 personas, ¿no? Por lo tanto, tenemos una situación, que yo siempre lo digo, que es un tsunami, que tenemos, que se llama aparato locomotor. Entonces, todo el tema de artrosis, osteoporosis, sarcopenia, fragilidad, es un tema muy importante, ¿no? La esperanza, esto hace unos años, pues, hace unos cuantos años, no tenía la importancia que tiene ahora, pero gracias a la salida que hemos tenido, tan buena a nivel nacional, y después también a la alimentación y a muchos otros factores, ha hecho, pues, que la esperanza de vida en nuestro país sea de las más altas de Europa. Hablamos de, por ejemplo, unos 87 años para las señoras, las señoras viven más años, de hecho, en esta población de 18.000 hay 3.000 hombres y 15.000 mujeres, ¿eh? O sea, esto, alguna cosa quiere decir, ¿no? Por lo tanto, es un tema muy importante, ¿no? Y nosotros creamos la fundación simplemente para dar voz a los pacientes, ¿no? Nosotros somos pacientes, ¿eh? En el caso mío, soy médico, pues, somos pacientes. Entonces, voy a empezar un poco, pues, a... Bueno, ¿qué es la artrosis, no? Que en inglés se llama astartrates, ¿no? Pues, mira, la artrosis es una enfermedad articular degenerativa que afecta al cartílago, al hueso subcondral y a los tejidos de la articulación. Es una enfermedad muy compleja, ¿eh? Parece que es una enfermedad fácil, ¿eh? Es muy compleja, es una enfermedad compleja y cada articulación es un mundo. Y los médicos estamos tratando mal la artrosis. ¿Por qué? Porque estamos dando tratamientos sistémicos y cada articulación es diferente. Y además, además, no hay un paciente igual. Esto muchas veces tenemos la tendencia siempre a generalizar. Cada paciente es diferente y cada articulación es diferente. No es igual la articulación de la rodilla que la articulación de la cadera o las manos. Por lo tanto, hemos de individualizar el tratamiento. Esto es un concepto muy importante, ¿no? ¿Qué pasa con la artrosis? Pues, mira, la artrosis es lo que produce dolor. Además, es una enfermedad un poco traidora. Porque la gente cuando va al médico ya va tarde. ¿Por qué? Porque el cartílago que está en la articulación no duele. No está inervado. Y al no doler, la persona hace su vida normal. Y cuando le empieza a doler, ya no tiene cartílago. Ya le afecta el hueso con dorado. Ya no es bien los pacientes ya tarde. Por lo tanto, es muy importante la artrosis prevenirla desde la infancia. Y cuando hay antecedentes familiares, más. Y en el caso de las mujeres, más. Oye, todas las mujeres que están aquí en la sala, las más jóvenes, hacer ya con droprotección, ya. ¿Qué no se está haciendo? Y esto es una de las cosas que nosotros vamos insistiendo, ¿no? Aparte, pues, del dolor, produce incapacidad funcional, que hace, pues, que no puedas hacer, pues, actividad, dijéramos, que podrías hacer. Esto conlleva, dijéramos, a este dolor y esta incapacidad. Y muchas veces también a la incomprensión que tiene el paciente y la paciente artrósica. Porque tiene una gran incomprensión. Porque normalmente, pues, cuando vas al médico y la ocupan, no la tenemos los médicos. Es el sistema que hace, pues, que un médico de familia, pues, tenga 5, 6, 7, 8 minutos. Bueno, no hace falta deciros el follón nacional que hay ahora en estos momentos con los médicos de familia. Que yo creo que se va a ir generalizando a toda España. O sea, no es un tema de Madrid. Es un tema general. Quizás aquí en Navarra, pues, tenéis a lo mejor una sanidad, pues, en ese sentido, pues, que a los de primaria está más considerado. No lo sé, pero en general, el médico de primaria, claro, con 5, 6, 7, 8 minutos, ya me explicarás tú qué puede hacer. Entonces, el problema es que muchas veces cuando se va al médico de primaria, el médico está colapsado y, pues, realmente no tiene importancia esta enfermedad. Y después hay una serie de mitos que veréis. No hay nada que hacer. ¿Qué quiere que le diga la edad? Esto es falso. La artrosis hay muchas cosas que pueden hacer. Y es más, no solamente es de gente mayor. Hay gente joven con artrosis. Yo el otro día, por ejemplo, esta semana, me vino una señora especialmente a visitarse a Barcelona, colombiana, con 36 años, que tenía ya artrosis bilateral de cadera. O sea, una artrosis muy alta, con 36 años. Y tenemos muchos deportistas ya con problemas de artrosis. Por lo tanto, es una enfermedad que afecta a mucha gente joven también. Por contra, hay un 20% de gente mayor que no tiene artrosis. Hay un 20% que no tiene artrosis. Y hay un tema muy importante también, que es el aspecto psicológico. El aspecto psicológico, claro, la persona que tiene artrosis, como tiene dolor, incapacidad laboral, y muchas veces no se le escucha de forma apropiada, pues, ¿qué pasa? Pues, que quieras o no, pues, se siente mal, tiene ganas de llorar, tiene depresión, tiene ansiedad, tiene insomnio, ¿eh? El 40% tiene insomnio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es para que veáis un poquito lo que consiste en la artrosis. Fijaros que a nivel mundial hay 500 millones de personas con artrosis, ¿vale? En España, 7 millones. Con artrosis, con síntomas, con dolor e incapacidad. ¿Me vais entendiendo o no? Si alguna cosa no me decís, ¿eh? Vale, gracias. Lo digo porque, ¿eh? ¿Vale? 7 millones. Si contáramos simplemente la artrosis radiológica, avaríamos de un 30% de la población. Eso pasaremos a 14, 15 millones de personas ya con artrosis radiológica, que todavía no han ido al médico porque no tienen dolor. ¿Entendéis? ¿Vale? Bueno, estas son frases de pacientes nuestras, ¿no? No puedo dormir por las noches. Subir las escaleras es un sufrimiento. Hay días que no salgo de casa. Necesito ayuda para todo y siento que pierdo mi dignidad. Ten en cuenta que hay un 15% de países con artrosis que no pueden ni bajar de su domicilio. Nosotros estamos haciendo determinadas ayudas en determinados barrios, en Madrid, en Barcelona, porque hay gente que no puede ni bajar, ¿eh? Porque no tienen ni ascensor. Que viven solas y tienen artrosis y no pueden ni bajar. ¿Eh? Y tienen que venir alguien a ayudarles, ¿no? ¿Eh? O sea, es así, ¿eh? Por lo tanto, y después es lo que os decía, ¿no? Yo, nos hacemos un hartón de explicarlo, ¿no? Porque incluso la prensa, ¿no? Muchas veces la prensa, bueno, la artrosis, nadie se mueve de artrosis. Sí, sí que se mueve de artrosis, sí. Y tanto, es una enfermedad cardiovascular, es una enfermedad crónica que puede llevar, dijéramos, al no poderte mover, ¿qué pasa? Te engordas, te sube la tensión arterial, te sube el azúcar, etc. O sea, la artrosis es como la puntilla del síndrome metabólico. Por lo tanto, es muy importante hacer el ciclo al revés. Me duele, ¿eh? Evidentemente voy al médico o lo que sea, pero yo voy a salir a andar, yo voy a hacer mi actividad, a mí no me va a parar la artrosis. Muy importante este tema, este tema psicológico, ¿no? ¿Vale? Fijaros lo que os comentaba, ¿no? Es causa de dolor crónico. Es un problema sanitario de primer orden. ¿Vale? Tened en cuenta que, por ejemplo, calculamos que antes del COVID se pusieron 150.000 prótesis en España. En estos momentos hay una lista de espera de 18 meses en la sociedad social para poner una prótesis, ¿no? O sea, cuando vais al trámalo, todos dicen, mire, usted dice una prótesis. Si es por la sociedad social, pasáis al limbo. Al limbo, porque durante 18 meses nadie os va a decir nada. Es muy triste, ¿no? Tenéis allí, ¿no? Están ahí esperando que venga una prótesis. A nivel de la escena pública, ¿eh? En general. Bueno, el COVID ha perjudicado mucho. Hemos pasado de seis meses a 18. Y después del COVID, lógicamente, también ha perjudicado mucho. Porque, claro, al no poder salir, pues ha sido un problema grave, ¿no? Bueno, ya os lo he comentado, la patología articular más frecuente en España. El 17% de la población adulta mayor de 20 años ya tiene artrosis. Fijaros, por ejemplo, que tenemos un 10% de artrosis de rodilla. Pues imaginaros la población de aquí, de Tudela, son 40.000 personas. Pues si hacéis un 10%, pues si tenéis 4.000 que tienen artrosis de rodilla. Imaginaros si hay gente con artrosis, ¿no? De rodilla. De manos también es un 6%. La artrosis de manos es una artrosis, dijéramos, también muy dolorosa. Y sobre todo, estéticamente, ¿no? Estéticamente, a la mujer le molesta mucho tener esos dedos, dijéramos, que se van alterando, ¿no? ¿Vale? Que ves que se van alterando. Sabéis que las señoras, en general, a diferencia de los hombres, que no nos preocupamos tanto, las mujeres, las señoras miran mucho las manos, ¿no? ¿Entendéis? Y después se llega al extremo, como tenemos muchas pacientes, por ejemplo, que no pueden abrir ya ni una botella o no pueden servir el café, porque no pueden... Entonces, bueno, todo esto lo estamos dando en la Fundación. Y estamos, incluso tenemos un programa que se llama Oafi Space, que lo veréis el año que viene, que es un programa que hemos hecho novedoso a nivel mundial para adaptar las casas a las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, fijaros, el 4% de las fracturas osteoporóticas se puso en el cuarto de baño. Porque las señoras caen porque tienen ahí una bañera en lugar de un plato de ducha. Pero estamos haciendo una campaña, vamos a hacer una campaña, pero el año que viene, de que las casas se adapten a las personas, no las personas a las casas. Igual que hoteles, desde las hoteles, dijéramos que son así de mucha categoría y resulta que no están bien acondicionadas para la gente mayor. Y después también las residencias. Estamos ahora en un programa que haremos el año que viene con Vallesol, que sabéis que es del Grupo Santa Lucía. Para todas las residencias de Vallesol, auditarlas para que realmente todas las residencias cumplan con los criterios para que la gente en la residencia no se caiga, no tenga problemas, etcétera, ¿no? O sea que fijaros si este tema sí es importante, ¿no? Bueno, es una causa importante de incapacidad. Pero claro, aquí en España el problema que tenemos es que no hay un plan nacional de la artrosis, es que la UAFI lo estamos ya preparando, es la 260 y ya hemos presentado la misa en edad. Entonces, ¿qué pasa? Que el INSS, que es el que lleva las bajas, va por separado. Entonces, no hay una... Entonces, es una causa de incapacidad. Tú vas al INSS y dices, no, sí, sí, es verdad, tenemos un montón de gente que coge la baja por artrosis, ¿no? Y sin embargo, no se está haciendo un programa, dijéramos, para evitar esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea que es un tema importante, ¿no? El 50% de las bajas por invalidez permanente, ¿me entiendes? Son por enfermedades aromáticas. O sea, es un impacto tremendo, ¿no? Es un impacto tremendo. Esto es un poco para que vayáis viéndolo. Fijaros lo que nos gastamos en España, ¿no? En España nos gastamos 4.800 millones de euros en artrosis. Y las encuestas que tenemos nosotros, que las presenté en el Senado y en el Parlamento, y claro, se quedan todos cuando alzados a los políticos sanitarios, se quedan. ¿Pero qué me estás diciendo, Tobias? Sí, sí. El 55%, gastándonos casi 5.000 millones de euros, la gente está descontenta. Como diríamos en inglés, we have a problem. Porque si el Estado se gasta 5.000 millones, casi, y resulta que la gente no está contenta, pues tenemos un problema. Porque el Estado se gasta dinero en artrosis. No es que nos digan, no, no, se gasta dinero. Pero, sin embargo, pues, bueno, hay una mala gestión. Y nosotros pensamos que se puede mejorar la gestión de la artrosis. ¿Cómo? Poniendo a los pacientes en el centro. Informando bien a los pacientes. Explicando al paciente cómo tiene que hacer las cosas. Esto es muy importante. Ya os lo iré comentando, ¿no? Cada vez más, el paciente va a tener un papel clave. Lo iréis viendo. Las soluciones de pacientes en España, a diferencia de las americanas, han sido tradicionalmente no muy activas. ¿Por qué? Porque había un sistema sanitario muy robusto y muy sólido. No hacía falta hacer las soluciones de pacientes porque el sistema sanitario nacional era muy bueno. Porque, claro, esto, en estos momentos, pues, vemos que el sistema sanitario nacional, pues, bueno, llega donde puede llegar. O sea, no va a ser infinito. Entonces, bueno, pues aquí el papel de las soluciones de pacientes va a ser clave. Y lo va a ser bien. Y nosotros ya lo estamos haciendo. O sea, hacemos una serie de actividades que estamos ayudando mucho al sistema nacional de salud. Y ahora os lo comentaré un poquito, ¿no? Fijaros los grandes mitos de la artrosis. Enfermedad que afecta solo a gente mayor. No es una enfermedad grave. Esto no se muere. Si tengo artrosis no debo realizar ninguna actividad física. Estas son cosas que habéis oído por ahí. El deporte de autocompetición es saludable. Muy saludable. No todo el mundo la padece. Y no hay nada que hacer. Estos son mitos de la enfermedad. Pues la realidad es muy diferente. Primero, es una enfermedad que afecta a toda la población. Incluso a gente joven. Por ejemplo, yo tenemos allí un grupo de esquiadoras, por ejemplo, de alta competición. Que han tenido que dejarle de esquí, de alta competición. Por ejemplo, la campeona de Europa de esquí. Con 27 años y 5 intervenciones de rodilla. El deporte de alta competición puede, dijéramos, producir problemas. ¿Por qué? Porque llevas al cuerpo al último extremo. Por lo tanto, dijéramos, es bueno hacer deporte y hacer una actividad física, pero no pasarse. Ni por mucho ni por poco. Yo tengo un paciente que un día le pregunté. ¿Y usted qué deporte hace? Dice, el bingo. Digo, hombre. Digo, pues que no sé si es un buen deporte, pero un poco caro, ¿no? El bingo no es recomendable, ¿eh? ¿Entendéis? Se hace una actividad física, pero se ha de estar preparado. Y después Alberto nos lo va a comentar muy bien. El deporte de alta competición. Y hoy en día, la gente que se diga al deporte de alta competición sabe perfectamente que puede tener un riesgo, dijéramos, en etapas adultas, de tener problemas de prótesis. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. El 30% de jugadores de fútbol de primera en Europa acaban con prótesis. A diferencia de un 5% de gente aficionada que juega a fútbol. O sea, imaginaros la diferencia, ¿no? Por lo tanto, Messi seguramente acabará en prótesis. Y Nadal también. Y así podemos decir. O Ronaldo, Messi igual, ¿eh? Es decir que no. O la práctica deportiva de alta competición puede ser perjudicial. Y entonces, bueno, al otro día, por ejemplo, pues, estuvimos trabajando, estamos hablando mucho con las jugadoras de fútbol de la Liga Iberdrola. Porque hemos visto una epidemia del ligamento cruzado anterior. Concretamente el Barcelona ha tenido nueve jugadoras, nueve, con ruptura del ligamento cruzado anterior. El Madrid también. El Comanity igual. O sea, y después también en básquet, ¿no? Y hemos visto, pues, que en el caso, por ejemplo, de las jugadoras de fútbol, pues, han coincidido tres factores. Uno, la menstruación. Pues, ha coincidido en la última etapa de la menstruación. Hay un déficit estrogénico que esto favorece el tener ruptura del ligamento cruzado anterior. Después, también, las mujeres, tenéis también la rodilla un poco, dijéramos, con un cierto varo. Esto es fisiológico. Y después también coincidía, o sea, laxas, que diríamos, y después también coincidía jugar en campo de hierba artificial. Por lo tanto, claro, los servicios médicos, con los cuales colaboramos la Fundación, y de hecho os he traído información, porque hacemos siempre el Congreso de Articulando el Deporte, que lo hacemos con el Comité Olímpico Español en Madrid y con la Fundación Atlético de Madrid, tratan muy bien, tratan muy bien esto. Pero hay un tema muy importante, y es que estos deportistas los tenemos que hacer una cóndor de protección. ¿Por qué? Porque si no llegarán a ponerse una prótesis de forma temprana. O sea, una rotura del ligamento cruzado anterior o un menisco, fácilmente evolucionará a una artrosis y acabará en prótesis. Por lo tanto, es muy importante hacer una cóndor de protección. Esto lo iréis viendo, entonces de la Fundación lo vamos liderando. Bueno, esto ya os lo hemos comentado. Después es muy importante, y Alberto lo comentará. Si tengo artrosis, ¿debo realizar actividad física? Claro que sí. Y nosotros, por ejemplo, os he traído también aquí el congreso que hicimos hace dos semanas, el congreso mundial de pacientes con artrosis en Barcelona, que tuvimos 40 meses y más de 80 imponentes, precisamente lo que decíamos era, muévete contra la artrosis. O sea, os habéis de mover. De hecho, os habéis de mover hasta que os muráis. O sea, la actividad física de nuestro cuerpo es desde que nacemos. Claro, el niño y el hijo van naciendo. Se va mirando y ves que la dificultad que tiene, ¿no? Y va creciendo y ahora que puede, pues ya empieza a andar y se va pegando. No poco, pero él sabe que tiene que andar, ¿no? Bueno, pues toda nuestra vida tenemos que hacer actividad física. Nuestro cuerpo está lleno de articulaciones y tenemos que moverlas. ¿Vale? Entonces, a medida que naces mayor, claro, si te duele la articulación, si tienes un poco de sarcopenia, es debilidad muscular, que aparece a partir de los 60 años, ¿no? Si tienes esto, tienes osteoporosis, también es muy frecuente, claro, llega un momento y bueno, pues yo no ando, me quedo en casa, ¿no? Pues no. Tenéis que salir, tenéis que hacer actividad física apropiada, además tener profesores como Alberto, que os lo puedo explicar muy bien, y hacer esta actividad física. Es mandatorio. Y no solamente para las articulaciones, sino para todo el sistema cardiovascular. Es fundamental. Y también es que saber hacer, ¿qué podéis hacer? Tampoco se trata de hacer una maratón. Y a veces me preguntan, doctor, ¿verdad? ¿Y la maratón es buena? Y yo, hombre, digo, y me parece, yo estudié, cuando estudié historia, pues que el que hizo una maratón llegó y se murió. Dijo, hemos ganado, pum, se murió, ¿no? Pues no es buena una maratón, claro que no. Porque no son 40 kilómetros, es que para hacer 40 kilómetros, a lo mejor es hacer 4.000 de entrenamiento. Yo tengo muchos deportistas que los visito en la fundación. Por ejemplo, lo puedo decir porque es un referente, es García Bragado. García Bragado es un paciente mío, que hace años que lo conozco, que es una persona extraordinaria, ha hecho ocho Juegos Olímpicos, desde Emperto a Barcelona, y ha acabado en último. Y la última vez, pues claro, cada vez que gana me llama, ¿no? Oye, Josep, que he quedado campeón de España, pero vas a hacer 50 kilómetros marcha, ¿no? He quedado, yo digo, ostras, qué disgusto me das, ¿no? Pero, oye, Josep, qué disgusto me das, porque esas articulaciones tuyas, ¿no?, pobre. Dice, pero esto no es lo peor. Digo, ¿cómo? No hay más, pero sí, claro, porque como he quedado campeón de España, ahora puedo ir a jugar al Mundial. Y digo, ostras, otra jugada, ¿no? Se va al Mundial, queda octavo del Mundial. 50 años, ¿eh? Es un crack, ¿eh? Es una víctima persona, ¿no? Se va al Mundial, y me llama y dice, oye, ¿qué queda octavo del Mundial? Digo, ostras, pero no es lo peor, digo, ¿no? Digo, todavía más. Digo, sí, porque ahora podría ir al Juegos Olímpicos. Y se fue a Tokio, ¿no? Y yo lo estuve mirando, porque corrió a las 4 o 5 de la mañana, quedó entre los 40 primeros. Y si le dan 10 kilómetros más, porque iba adelantando, ¿no? Pero claro, el caso de él es un caso muy específico, porque, claro, hay una prótesis, etc. Por lo tanto, la actividad física se ha ido con cuidado, ¿no? Bueno, pues esto, ¿eh? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y también quiero mandar un mensaje de optimismo. Lo digo para las personas que sufran esa enfermedad, que hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Vale? Muchas, muchas. Yo, a veces, me acuerdo que una temporada que iba a las mañanas de la 1, que cuando iba con Marilón Montero, bloqueaba la centralita. Porque además a Marilón la visito yo, la visitaba. Bueno, Yusef, ¿y qué? Vamos a bloquear la centralita y la bloqueábamos. Porque claro, cuando la cantidad de gente que tiene artrosis, ¿no? Entonces, y claro, me decía Yusef, digo, pero, digo, es que hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la artrosis. Muchas. Y se hace optimista y, bueno, y lo digo, y por eso hicimos la fundación, para ayudar a mucha gente, ¿no? Bueno, fijaros que, ¿a quién afecta la artrosis? Pues, bueno, he puesto aquí personas mayores. Yo no sé qué quiere decir una persona mayor, ¿eh? ¿Qué quiere decir mayor? ¿60, 70, 80 o estas señores de 100 años? Pues, persona mayor, no sé, no sé qué decir. Pero, bueno, ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Las mujeres, muy importante. La artrosis claramente es una enfermedad que afecta mucho a la mujer. De cada 10, 8 son mujeres. Es una enfermedad de género. ¿Por qué? Porque se produce déficit estrogénico. En el momento de la menopausia, justo unos cuantos años antes, empieza a aparecer la prevalencia, que quiere decir, cuando aparece la enfermedad, va apareciendo en el momento que se va la menopausia. Por lo tanto, un concepto que me gustaría que os quedara hoy, para vosotras y para vuestras hijas, familias, es que, por favor, que no esperen hacer la acondropotección cuando tengan dolor. Que empiecen antes. Muy importante. Y estoy harto de decirlo. Lo digo en los congresos, lo digo en el ministerio, lo digo, hay mucha gente que me va siguiendo ahora, porque tengo razón. Modestía aparte, ¿no? Cuando digo algo, procuro, y ya llevo 38 años de médico, ¿no? Procuro, pues, decir las cosas con propiedad, ¿no? Por lo tanto, la acondropotección, la mujer, con temas pronto mejor. Porque hay una base genética importante en la mujer. Deportistas, pues, igual. Deporte es lo que os decía. Cuidado con el deporte de alta competición. Y cada persona tiene que ver qué actividad física pues tiene que hacer, ¿no? Y cada deporte de alta competición puede tener problemas. Por ejemplo, os voy a poner una anécdota, ¿no? Nosotros visitamos a gente del tiro olímpico, ¿no? Al tiro olímpico hay gente que va con la pistola, al tiro olímpico piensa, bueno, pues en el tiro olímpico todos acaban con la artrosis del dedo. Normal. Porque, claro, son pistolas así. No tiran diez veces, no tiran cientos de miles de veces, ¿no? Claro, pues tiene así. Por ejemplo, yo visité a Ballesteros y tenía, por ejemplo, una artrosis lumbosacra. ¿Por qué? Porque los grandes jugadores de golf, imaginamos cuando hacen el swim, pues hacen una torsión abajo a nivel lumbosacro, pues que, claro, o sea que cada deporte, pues tiene, sobre todo si es alta competición puede tener problemas, ¿no? Por lo tanto, muy importante. Con esto no quiero decir que no se haga deporte, ni mucho menos. Espera, ¿qué se ha hecho aquí? Ya está. Bueno, fijaros que es la primera causa y probablemente es por déficit de estrogénito. En España, fijaros, son datos del Ministerio de Sanidad. El 24% de mujeres con más de 15 años tiene artrosis. Ojo al dato, ¿eh? O sea que vemos mucha gente joven, mucha gente joven, ¿vale? Básicamente, dijéramos, porque tienen dolor, ¿me entiendes? Tienen dolor y tienen incapacidad funcional. Entonces, coinciden, básicamente coinciden tres factores en una mujer joven con artrosis. Concede en una base genética familiar, coincide en alteraciones del morfotipo, es decir, lo que decimos pie cabo, pie varo, plantillas, displasia de cadera, muy importante, ¿vale? Y, a veces, práctica deportiva de alta competición. Cuando se dan las tres cosas, ¡pum! Sale esto. ¿Vale? ¿Vale? Normalmente, cuando un niño libre de la torre de la vida se queda por la vida o la vida y está creciendo. Eso es por crecimiento. ¿Qué barra? Mira, hoy tanto. Mira, nosotros tenemos un programa que se llama Oafi Children, que en inglés es niños, ¿no? Eso es un programa de que va dedicado a identificar. Eso es bien sencillo. Yo lo hacía cuando, yo el primer trabajo que tuve, bueno, hice el servicio militar, estudié de médico militar y después saqué plaza de médico en un pobrecito, el Pirineo, en Rivas de Freser, que es donde aprendí lo de la meteorología que después publicamos, publicamos nosotros, esto de que las personas notan que va a llover porque les duele la articulación 24 horas antes y cuando empieza a llover les desaparece. Pero esto hace... Y después estuve de médico en la Alicina de Barcelona y entonces en la Alicina de Barcelona hacíamos las revisiones escolares. Era fantástico aquello. Fantástico. Porque una revisión escolar es muy importante porque haces andar, por ejemplo, a un niño o a una niña y ya ves como si tiene un pie cabo, un pie varo. O, por ejemplo, las nenas simplemente, las nenas las haces tirar para adelante y ves si una caderita la tiene más elevada que la otra. Ahí le hace falta un alza a esta niña. Simplemente. Entonces, el programa este es tan sencillo que nosotros cuando hacemos las revisiones a los niños y a las niñas, pues lo que identificamos, por ejemplo, a un isquio más corto o, por ejemplo, le falta, por ejemplo, yo que sé, pues una plantilla, le hacemos la nota y decimos vaya usted a su pediatra y por favor que lo miren. ¿Por qué? Porque a esos niños y especialmente a esas niñas, que las niñas tienen mucha displace de cadera, les vamos a hacer una actividad física apropiada desde pequeñitos. Les vamos a decir qué deportes pueden hacer y cuáles no. Mira si es importante esto. Porque claro, antes esto no se sabía y entonces la gente, pues mira, cuando se puso la jubilación a los 65 años, se puso porque la gente se moría a los 66, por eso se puso a los 65. No te creas que es que se fuera así. O sea, claro, ¿qué pasa? O no. O no, hombre. A ver, es decir, no, o sea que no. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ya no es así. Ahora la esperanza es 87 años en España en las señoras y 82 en los caballeros. Por lo tanto, claro, cuando tú tienes 75 años eres como, yo siempre a veces veo gente 70, pero si puedo hacer todavía dos tesis doctorales y cuatro carreras o no. Ya lo creo. Por favor, o sea que, fijaros, pero esto ha cambiado. Por lo tanto, es muy importante que las articulaciones las tengamos bien. Muy importante esto porque esto te conlleva una serie de problemas importantes, ¿no? Que ahora os comentaré, ¿no? Por lo tanto, importante desde la infancia ver estos niños y estas niñas que anden bien, que no se caigan, como comentabas, ¿no? Fundamental. Es muy importante este tema y las nenas más porque tienen dispaseo de cadera y esto es muy sencillo de hacer, que no se hace, que no se hace, pero bueno, se debería hacer, ¿no? Claro, porque yo empecé con psoriasis también, pero bueno, la psoriasis sabéis que es una exclamación, ¿no? Que tienes picor y empecé con eso, ¿no? Que me daban cortisona cada dos por tres y una vez tuve un brote muy fuerte y fui a la de la doctora de cabecera y me dijo, vete de urgencias al Hospital del Mar, que es el que me toca por zona y allí empezó todo porque fui tan mal que la doctora que me visitó, que no me acuerdo del nombre, pues ella ya vio que me tenían que empezar a mirar y a hacer pruebas porque veía que yo no estaba bien porque me empezaba a hacer también preguntas no como si me tenía dolor en las articulaciones, si había visto algún cambio aparte de esto y entonces, claro, yo ya empezaba a ver pero yo no pensaba que era era la enfermedad ni muchísimo menos, o sea, yo no lo pensaba. Tú lo único que te dan es medicación, no te dan nada más, pero es que aparte de la enfermedad que puedas tener de artritis o de artrosis, psicológicamente te cambia todo y lo pasas mal. O sea, yo empecé con una depresión al ver que no, que empezaban a decirme lo que yo tenía y veía que yo no era la misma y eso nadie me lo ha curado. He tenido que buscarme la vida yo. La parte de psicología para ir al psicólogo para afrontar todo el día a día que tú estabas haciéndolo de una manera y no ves que no lo puedes y eso cuando eres joven a lo mejor no lo ves igual, pero depende de la edad que tienes y si tienes una edad así como yo que ni eres muy mayor ni estás en medio que piensas que todavía te queda mucho para jubilarte por ejemplo o para hacer cosas y de golpe y por rato ves que no las puedes hacer. Bueno, tengo artrosis en todo el cuerpo yo sufrí un accidente muy grave hace muchos años trabajaba en Ibella y saliendo del aeropuerto pues chocamos contra el camión íbamos cinco y solo quedé yo como superviviente ¿no? Estuve cuatro meses en el Valle de Bron y bueno y me recuperé volví a trabajar en el aeropuerto hice mucho deporte y todo pero ahora al hacerme mayor me están saliendo todas las las secuelas como dijéramos y entonces tengo una artrosis osteoporosis ya por todo el cuerpo y además me han tenido que poner cuatro prótesis dos en la rodilla una en el tobillo y una cadera pues la gente tampoco lo tiene como muy en cuenta ¿no? y dicen bueno a todo el mundo le duele algo ¿no? cuando dices sí me duele esto no pero a todo el mundo le duele algo y bueno en realidad es verdad al hacernos mayor a todos nos duele algo pero veo que no no tiene mucha empatía para la artrosis la verdad en general todo lo que me busqué ha sido por internet todo me lo he buscado yo mismo nadie me ha ofrecido nada hasta que he venido aquí a Oafi bueno que he venido solo hace cuatro meses porque la verdad tampoco sabía que existía y entonces el Dr. Vergés ya me oriento bastante voy a una fisioterapia a María José en Maddox que está aquí cerca dos veces a la semana y me ha cambiado la vida completamente estoy mucho más ágil en fin andaba así muy agachada y todo bueno todo el mundo me lo dice que he cambiado muchísimo incluso mi cara porque estaba muy triste con todo lo que me pasaba ¿no? y ahora estoy la verdad es que estoy muy contenta porque porque veo que he progresado no me lo pensaba que a mi edad pudiera progresar ya pensaba que cada vez iría más abajo y si, si he progresado estoy mucho mejor ahora que hace cinco meses pero mucho mejor pues ahora va a ser ya no ha hecho ya catorce años que me diagnosticaron bueno que me accidenté pero para que me diagnosticaran la artrosis tuvieron que pasar como tres o cuatro años es decir debe hacer unos diez años ahora mismo lo que tenían que ser pues unos ligamentos cruzados que se recuperan pues en un seis meses un año bueno evolucionaron en artrosis y bueno mi vida cambió porque tuve que estar muchos años con muletas y hoy en día aún y tantos años después pues hay muchas cosas que no puedo hacer yo competí en diferentes deportes he tenido que cambiar muchas cosas de mi vida que ya no puedo hacer ni podré hacer probablemente porque continúa degenerándose y he tenido que adaptar la funcionalidad de mi día a día se concibe como algo de gente mayor y que por lo tanto pues ya no importa y en segundo lugar porque cuando alguien le diagnostican con fases tempranas de la artrosis ve un poco el dolor que le está haciendo en ese momento pero no ve que eso en el futuro va a empeorar o sea no somos capaces de proyectar y por eso la artrosis o las enfermedades articulares queda un poco en segundo plano creo que el deportista nunca se le explica la importancia de cuidar sus articulaciones para el futuro y si los entrenadores y personal médico que pues en mi caso yo era deportista de alto nivel competía en esquialpino pues si mi personal médico y técnico lo tenía presente no te lo dejaba ver mucho porque creo que se centran en ese momento en el que tú rindes en el que tú compites pero luego al deportista realmente no se le pone en contexto de lo que vendrá y de que realmente hay que tener una higiene articular muy importante bueno esto son tres ejemplos de las cientos de miles de pacientes que tenemos en la fundación hemos cogido tres que son tres perfiles diferentes Claudia era campeona de Europa de esquí de esquí a pino y tuvo andorrana ella colabora mucho con la fundación y tuvo pues un accidente bajando a 140 que bajaba en el campeonato de Europa 140 en eslagón gigante y bueno y decía mi hijo Giuseppe yo ya cuando ya tuve la bajada y que me estaba cayendo ya me encontré en el hospital y así fue le intervenieron siete grandes médicos y bueno fue fatal no pudo y ella necesita una prótesis de rodilla y gracias al empoderamiento a la información pues ella está luchando con el tratamiento farmacológico por vía oral rehabilitación pues está por ejemplo la señora Aire que es la hermana de la periodista Pilar Aire que conocéis fijaros que la voz es igual que ella es una persona más mayor una persona excelente que vino a la fundación muy muy mal de hecho nosotros tenemos pacientes incluso que cuando ya identificamos posibles casos de suicidio y actuamos de forma rápida porque tenemos gente que se quiere suicidar por eso digo cuando hablo con los políticos y cuando la toro no se muere los cojo por la oreja y digo ven para acá que es una cosa grave hay gente que lo pasa muy mal porque el dolor es lo peor que puede tener una persona entonces el caso de ella dijéramos de Olga pues fantástico porque yo siempre digo que no hay buenos médicos sino buenos pacientes entonces Olga primero perdió peso empezó a hacer rehabilitación y con un tratamiento por viola con condisulfato ha mejorado muchísimo y después claro está rodeada de un grupo de gente muy positiva entonces por ejemplo salen hacen Tai Chi si veis un grupo de Tai Chi por Barcelona son de Ogafi es decir hacen muchas actividades esto es muy importante y después la otra paciente Rosa que está en el medio es una paciente de mediana edad que también estaba pues bueno muy mal tiene una artritis psoriásica pero todas las enfermedades aromáticas acaban acaban en artrosis pues ella bueno está cambiado además hay grupos trabajamos con mucha gente se ayudan entre ellas ¿me entiendes? bueno es un cambio tremendamente radical esto simplemente es para que veáis la situación que tenemos pero bueno en fin que podemos hacer mucho ¿cómo podemos tratar y prevenir la artrosis? mirad fijaros mirad lo que os decía por favor no esperar a tener dolor para trataros la artrosis ¿vale? no esperéis a que os duela ¿vale? punto muy importante si salís sobre todo la gente más joven si salís con este concepto mi padre segundo concepto yo puedo tener una artrosis de rodilla ¿vale? y pienso que las demás articulaciones están bien no, no no, no tienes una artrosis de rodilla y probablemente te duele ¿eh? y cuando te mejore esta a lo mejor te va a empezar a ver la otra porque el cerebro identifica donde hay más dolor pero cuando yo mejore la de la derecha que la mejoraré empieza a ver la izquierda lo cual quiere decir y tienes pues caderas y tienes hombros y tal por lo tanto es muy importante y lo que os decía desde el principio cada articulación es diferente esto el otro día que estuvimos con nuestra española reumatología un grupo de expertos en artrosis que éramos 30 que dimos la charla a 1400 reumatólogos estuvimos machacando a todos los reumatólogos que por favor que cada articulación es diferente no la tratéis de forma sistética porque lo estamos haciendo mal identifiquemos cada órgano no es igual una artrosis de hombre que una artrosis de rodilla por lo tanto muy importante la condoprotección debe empezar desde el primer momento sobre todo la menopausia y la condoprotección no solamente es medias farmacólogas es la pérdida de peso una rehabilitación adecuada una actividad física adecuada una alimentación adecuada la famosa dieta mediterránea que en España solamente se hace un 10% que la estamos matando y la estamos enterrando la dieta mediterránea estamos con la dieta fast food entonces hemos hecho un estudio en Tarragona que 200 personas supuestamente que la dieta mediterránea solamente un 10% la hacían dieta mediterránea porque la gente toma un poco de pescado y toma un poco de verdura y es que hace dieta mediterránea esto es la dieta mediterránea la dieta mediterránea es muy importante si la dieta mediterránea lo mira el señor Biden o Trump cada día saldría aquí no tenemos ni un político cabe la dieta mediterránea española ni uno a ver si Sánchez o de aquí o que sea no tengo ninguna la dieta virgen de oliva virgen está publicado en una revista que es el New England que reduce el hitus un 30% más que una estatina estas estatinas a ver si me hace un hitus pues la dieta mediterránea se deliven que los italianos sí que lo saben vender los españoles lo hacemos pero los italianos lo venden somos así vale un 30% los frutos secos también está demostrado que los frutos secos correctamente a las nueces reducen digamos el hitus entonces que cae aquí en Tudela que tenéis toda esta huerta aquí brutal los espárragos cojonudos y entiendes pues que es fantástico esto o sea la dieta mediterránea es fundamental o no es fundamental pues cada vez más nos hacemos menos dieta mediterránea vale porque no la defendemos y los hábitos saludables pues la actividad física la alimentación dejar de fumar el fumar perjudica mucho 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 la artosis y la osteoporosis más de lo que se imagina la gente yo creo que también es muy importante estar informado y bien informada de la enfermedad y esto yo siempre pongo un ejemplo y perdonad no hagas un poco no sé me pasaré un poco más tiempo pero estamos aquí en familia mira un lujo yo estuve muchos años de jefe de urgencias de hospitalita y cornea vale entonces había un señor que había hecho un infarto un infarto y estaba tan tranquilo leyendo la prensa y había uno que estaba chillando allí porque tenía un ataque de gota ¿cuál era la diferencia? pues que el señor del infarto el médico había ido allí y la enfermera y le habían dado y le habían oiga usted tiene un infarto pero le pondremos bien tranquilo tal y cual el pobre el pobre que tenía allí el cuadro agudo de gota que no sé si habéis pasado alguna vez la gota la gota es horroroso el dolor de la gota es impresionante nadie le trataba y nadie decía ¿vale? la diferencia es esta o sea es muy importante informar de no al paciente muy importante explicarle cómo va a ir y nosotros tenemos datos y nos hemos presentado al Ministerio de Sanidad y a las buenas autónomas que simplemente informando al paciente reducimos la gente no va a ir al médico porque la gente no es que vaya al médico porque le gusta ir al médico no va porque no queda otro remedio hombre puede haber gente aprensiva ¿vale? pero esto no es la mayoría entonces la información es muy importante y explicarle cómo tiene que tratar cómo tiene que hacer la rehabilitación qué actividad tiene que hacer cómo tiene que tomarlo qué tiene solución o sea esto es fundamental hay una cosa que estamos fallando los médicos y es el acto terapéutico de ver a un paciente o sea no puede ser ver a un paciente en 10 minutos el otro día en Madrid que tenemos la clínica solidaria hubo un paciente que se puso a llorar explico a las dudas que me pasan cada día ¿y por qué se puso a llorar? porque dice doctor Breziers he visitado a 7 médicos y el primero que me ha dicho que me quite los pantalones para mí las rodeas ha sido usted nadie lo había visitado es muy triste esto yo a los residentes yo a los residentes les digo no me hagáis de house o sea los house no nos interesan nada más para las películas o sea el buen médico tiene que visitar y menos resonancias y más tocar la rodilla que la rodilla no muerde no muerde no no se va a morder la rodilla seguro yo lo he hecho muchos años toco la rodilla y no muerde es que no se visita hoy en día de verdad no se visita no se toca al paciente es que es así entonces claro no se puede hacer la consulta bien así y tenemos que hacerlo o sea el acto terapéutico que el médico te escuche que te explique que te mire y que te diga bueno no se preocuparemos esto o lo otro tenemos un margen es fundamental es que ostras ¿estáis de acuerdo o no? o sea me parece que no digo nada ¿me entiendes? claro esto es lo normal bueno pues claro ¿me entiendes? entonces por ejemplo tanta resonancia tú yo tanta resonancia en medicina defensiva la resonancia hombre se puede hacer nosotros hemos hecho una encuesta que se llama CAVIPA que la presenté en el Senado ahora los presentaré ¿sabéis la media que tenemos en España para hacer el diagnóstico de artrosis? que claro ahí en el Senado la lío gorda ¿no? porque claro los otros grupos de sanidad y el Parlamento igual además la lío en buen sentido ¿no? porque se hace educadamente la venta y digo tres años tú ¿por qué me está diciendo? tres años para investigar la artrosis de hecho ya les explico ¿no? se quedan todos están todas las senadoras ¿no? tengo la suerte que son hay muchas mujeres y nos van a ayudar porque las mujeres ayudáis más que los hombres por lo tanto vamos a ir bien y además hacéis más caso que los hombres los hombres no hacen puto caso nunca para las mujeres hacéis más caso os cuidáis más bueno pues claro les explicaba esto y se quedaban así como ¿no? y les decía digo ¿sabéis? esto es el Senado se echaron a reír está por ahí podéis entrar y lo podéis ver digo ¿sabéis lo que es el síndrome del corte inglés? digo hostia digo no, no el síndrome del corte inglés es la famosa bolsa que ya no tiene porque el corte inglés ya está en crisis y te ponen una bolsa pequeñita pero antes había una bolsa grandiosa ¿eh? que te daban entonces claro ese es el síndrome que la pobre paciente va al médico con 50.000 pruebas un TAC una resonancia después una gamma gracia y va allí el pobre médico y empieza a sacar allí ¿no? porque nadie le ha hecho el diagnóstico o sea le han hecho 50 pruebas iba paseándose por ahí y nadie le ha hecho lo que tenía la artrosis os la diagnostico yo aquí cuando salgamos ahora no necesito nada no, no cuando acabéis yo me presto si queréis pues ya lo he dicho muy fácil esto te lo diagnostico yo ahora cuando salgamos cuando acabes si te parece bien te tocaré la mano nada más pero bueno no pero eso de verdad o sea mira yo en Madrid voy a la computense cada año que hay la catástica de farmacología que me aprecia mucho y la lío la lío sobre todo en positivo porque se acuerdan de mí usted ya me decía un reciente es que usted me lío me lío pero yo siempre me acuerdo de usted y hago lo que Dios dice les presento un caso clínico y entonces digo además les pongo Juana Española da pie nombre de la paciente tanta edad con artrosis tal y cual dolor tal y cual bueno una artrosis no digo dolor que tiene un índice masa corporal tanto un poco obesa o hipertensa ¿qué haríais? ¿qué haríais? salta uno porque llamanase una artroscopia digo hombre pues ni la has mirado ¿cómo que una artroscopia? si te habías levantado ni la has mirado claro digo primero ¿sabéis por qué es la historia clínica? hacer una buena historia que el paciente te va a explicar y que tú es que más el artroscopia digo a mí me das un miedo digo yo cuando acabes la carrera no te quiero ni ver porque muy intervencionista o sea tenemos unos residentes muy preparados gente muy preparada porque son los mejores MIRS y son las mejores notas y les hemos educado a ser intervencionistas y la parte humanística la hemos olvidado que es muy importante o sea está bien ser un buen un buen médico y un buen científico pero la parte humanística fundamental entonces ahí es donde tenemos que los que tenemos una cierta experiencia y hemos tenido la suerte de tener unos maestros tenemos que estar continuamente tutelando este tema y cuando hubo el COVID yo me acuerdo pues que tuvimos que los más veteranos ponernos a los jóvenes porque los jóvenes se echaban para atrás porque el COVID daba miedo sobre todo el primer mes porque nadie sabía no teníamos mascarillas bueno en fin la historia que ya sabéis ¿no? que por cierto lo de la residencia es una vergüenza ¿eh? una vergüenza que todo el mundo ha tapado las miserias ¿eh? de cantidad de gente mayor que no pudo ir al hospital porque no les dejaban salir de la residencia y aquí lo han tapado eso ha sido perdonar ha sido un asesinato esto de mucha gente mayor que no pudieron salir yo tuve porque nos llamaban pacientes y tuve bastantes enganchadas con consejeros y porque les llamaba oye ¿cómo estás? hombre es que tiene 90 años ¿qué me estás diciendo? ¿que la edad es un criterio? y ya sé claro no no Josep tú ya sabes claro entonces ¿cómo es que por 90 años? a lo mejor esa persona que tiene 90 años tiene más salud que uno de 30 años que está todo el día drogando perdonar ¿eh? y no pudo ir porque tiene 90 años porque decía ¿cómo es mayor? ¿entendéis? o sea las primeras semanas del COVID en fin ya lo sabéis este tema ¿no? pues se ha tapado se ha tapado todos ahí han tapado y ha habido mucha gente mayor pobre y muchos hijos que no se han podido ni despedir que ha sido bastante penoso y los médicos hemos hecho lo que hemos podido y más porque ha habido de enfermería igual se han portado de coña hablando con los familiares etcétera ¿no? bueno en fin hábitos saludables lo hemos dicho la información fundamental ¿eh? bueno no forzar las articulaciones ni estar mucho tiempo sentados esto es muy importante lo que os decía ¿eh? actividad se va a hacer actividad incluso aunque tengáis dolor otro concepto que me gustaría que os quedara incluso con dolor os habéis de mover porque si no os movéis va a ser peor y os explico muy fácil esto el cartílago la narvella por ejemplo ¿no? el cartílago tiene una célula que se llama condrocito ¿vale? el condrocito como todas las células se alimentan ¿eh? o sea las células no se alimentan porque si no se mueren ¿dónde se alimenta? de líquido sinoviado ¿y cómo entra la alimentación? a través de la flexión y extensión es decir una articulación que no se mueva es una articulación que ese condrocito se va a morir lo que decimos los médicos la apoptosis del condrocito se va a descargar el cartílago y va a caer en prótesis por tanto si tenéis algún yayo o yaya a moverlos a moverlos y hacer actividad y contra más mejor hombre no sabéis hacer la maratón porque nos mataremos todos de infarto ¿no? pero entendéis movilidad y hay muchos después comentaremos qué podemos hacer bueno y comentaba Alberto mucho mejor que yo por lo tanto tratamientos no farmacológicos vamos al tratamiento de la artrosi ¿y qué podemos hacer? bueno alimentación saludable aquí podemos estar hablando pues bueno mucho de este tema os daré cuatro pinceladas ¿no? la pérdida de peso es fundamental es muy importante ¿no? la pérdida de peso como os comentaba antes Olga simplemente pues ya reduce de hecho un cinco kilos una pérdida de cinco kilos reduce el dolor un 50% por lo tanto simplemente adelgazarse puede incluso evitar el dolor por lo tanto es muy importante esto para adelgazarse bien con una buena dieta ¿vale? ¿por qué? porque hay unas sobrecalas articulaciones ¿no? dos la actividad física os lo comentará mucho mejor el que yo información veraz fundamental conocer la enfermedad es fundamental estamos en el siglo XXI esto ha cambiado y os pongo un ejemplo yo me formé en el hospital de Valladol de Barcelona ¿vale? entonces cuando hacíamos la historia le preguntábamos a un paciente en aquella época y dice ¿usted? ¿usted? ¿usted que ha tenido? no sé que tuve pero me visitó el doctor Salapatau pero no me se acordaba lo que tuvo no lo sabía hace 38 años ¿no? pero sí me tomé un bocadillo de calemares y me sentó mal entonces deduces que hice una colesistitis y lo operaron de piedras en la vesícula ¿no? hoy en día esto es impensable porque tú a una persona y una diabetes tipo 2 ¿qué hace? entra en San Google y empieza ya a secar todo por lo tanto la información muy importante darla siempre darla la que sepamos nosotros ahora no lo voy a comentar pero nosotros estamos formando por ejemplo incluso a pacientes les decimos cuando tiene que ir al médico las preguntas tiene que hacer al médico claro tenemos que educar al paciente entonces es impresionante ¿no? porque claro yo a veces doctor es que me he ido a mi médico y me ha dicho esto y digo ¿pero tú le has mirado la cara a tu médico? no míralo la cara así fijamente te quedas 30 segundos mirándolo dice ¿usted qué me recomienda doctor? si fuera su madre ¿qué haría? otra cosa es la suegra pero ostras no se preocupe yo no me operaría oye tú esto es como vas a un restaurante y te dices al médico ¿qué me recomienda? y el médico te da algo mal hombre por favor que te he preguntado ¿qué me recomiendas? ¿no? pues esto es igual se le va al médico y tenéis que ser proactivos o sea que parte de culpa también la tenemos nosotros y los médicos también tenemos que ser como tiene que ser ¿no? ¿vale? pero es muy importante este tema ¿no? bueno el tema de rehabilitación el calzado el calzado pues se sabe muy bien que por ejemplo los tacones altos son fatales para la articulación dijéramos son muy bonitos son muy elegantes pero fan patas para la columna y para las rodillas yo me acuerdo el doctor García que fue un maestro que tuvo me acuerdo que vino una artista bueno lo voy a decir la Sara Montiel ¿vale? la visitamos a la Sara Montiel sí porque además pobre además tenía mucho aprecio pobre estaba en Barzón actuando y entonces la visitábamos la Sara Montiel y entonces lleva tacones ¿no? entonces el doctor Garriga que era un gran médico le dice le dice bueno Sara pero tú llevas tacones no porque nunca dicen que llevan tacones las señoras nunca no bueno una vez unos taconazos pero entonces a ver a ver despázate oiga doctor Garriga que yo le he dicho que tenía que me dolían las cervicales no me pasa nada en el zapato bueno pues en el zapato las personas las mujeres que llevan dijéramos estos zapatos altos pues el callo lo hacen en medio y entonces tú ves el callo así ¿por qué? porque no se apoya bien el pie el pie se va a apoyar así entonces claro cuando lo haces te callo y dices eh me estás engañando que estás llevando tacones tacones altos no se deben de llevar una noche sí muy bien puedes salir tenéis que ir a un a un sitio legate pues si os gusta pues vale pero no por sistema bien apoyados los tacones ¿no? vale y bueno muchas cosas pero bueno vamos a pasar la alimentación fijaros preparar comidas equilibradas saber cómo regular los macronutrientes ¿entiendes? a diario el método del plato en fin fijaros aquí lo que he puesto ¿no? la alimentación igual que la actividad física es un tratamiento igual como un medicamento en España estamos ibuponeizados y paracetamolizados porque si vais al seguro os van a dar paracetamol o ibuprofeno ¿o no? sí vale pues vale se pueden dar otras cosas ¿no? pero bueno la actividad física es muy importante ¿vale? y esto nos lo comentará muy bien dijéramos Alberto bueno deporte dijéramos el artrosis ¿qué deportes o qué actividad física es aconsejable? mirar por ejemplo el actar en llano fundamental nada de subidas y bajadas andar en llano muy importante por ejemplo el aquagym el aquagym pero no tan como aquagym simplemente moverte dentro del agua por ejemplo yo estuve una reunión antes del covid con la FDA con un grupo de expertos a mí me invitaron con martrosis y los demás se han expresado en fibromialgia el mejor tratamiento por si hay una persona que tiene fibromialgia en la sala el mejor tratamiento es la piscina ¿eh? o sea el moverse dentro de la piscina no hace falta hacer nada no simplemente moverte es fabuloso por lo tanto claro habéis dicho con cuidado no resbalar que no os caigáis alentarais salir de la piscina ¿no? lógicamente ¿no? pero la actividad o sea el andar la piscina fantástico ¿no? la bicicleta estática el yoga el tai chi todos estos son pacientes nuestros esto que veis aquí lo hacemos muy a menudo ¿vale? o sea que bueno y Alberto os comentará más ¿no? para nosotros nosotros fíjate que somos como somos muy raros la UAFI porque el jefe ya es raro que soy yo pues ¿qué hicimos? pues hicimos una cosa que somos los únicos a nivel mundial de tener un canal de televisión y radio propio para pacientes ¿eh? que se llama UAFI Radio ¿eh? lo hacemos los lunes y UAFI Sport ¿vale? para que veáis ¿no? es un programa dirigido a pacientes tenemos 35.000 personas suscritas en el canal YouTube y después pues bueno pasa llega a nivel nacional el año pasado hemos tenido 40 millones de visualizaciones ¿por qué? porque sale por toda Cataluña después también lo cogen dijéramos un grupo de cadenas a nivel nacional y después también sale en la razón salud digital que tiene 12 millones de visualizaciones por tanto lo podéis es gratuito podéis entrar ¿eh? y bueno vamos a intentar el lunes dijéramos a Alberto y a José María pues que salgan en el programa ¿eh? ¿vale? para hablar de lo que estamos haciendo aquí y bueno este señor seguro que os suena Ricardo Aparicio este fue la mano derecha de Luis de Lomo durante mucho tiempo haciendo protagonistas ¿os suena o no suena? bueno pues Ricardo Ricardo Aparicio es un gran periodista un gran comunicador de salud y era pues bueno en aquel momento Luis de Lomo tenía tres locutores uno era la Julia Otero otro era Ricardo Aparicio y después el ¿cómo se llama? el Carlos Herrera ¿eh? y bueno Luis de Lomo pues tiró por Ricardo Aparicio y pues su suplente durante muchos años y sus protagonistas es un gran un gran un gran presentador ¿eh? aquí tenéis por ejemplo este vídeo que vais a ver ahora es una herramienta muy importante fijaros las impresiones del año pasado 34 millones de impresiones ¿eh? y es un programa dirigido es un programa que tocamos muchos temas entonces esto va muy bien porque la gente entra y escucha y ve testimonios y ve a mí me fue esto lo bien a mí lo otro y lo hacemos con mucha seriedad ¿vale? creo que os lo recomiendo os podéis apuntar es totalmente gratuito ¿vale? o sea apuntaros es el lunes de 8 a 9 ¿eh? el Oafi Radio y el jueves Oafi Sport que va dirigido más al deportista ¿vale? por la noche de 8 a 9 y además queda colgado en el canal YouTube de Oafi que lo podéis ver cuando queráis de hecho los congresos que hacemos todo lo ponemos dijéramos en el canal YouTube ¿eh? y toda la gente entra en el canal YouTube tenemos mucha gente de toda España pero tenemos gente por ejemplo de Estados Unidos de Miami tenemos gente de México ¿eh? de Colombia que nos van siguiendo y claro esta ayuda porque el paciente entra allí ¿no? y aparte siempre hay un paciente siempre hay un paciente ahí explicando testimonio y vienen muy buenos médicos ¿no? en el programa bueno esto es para que veáis por ejemplo este vídeo de aquí del Wanchem Wanchem es el fundador de la Casa del Tibet bueno pues este vídeo tiene 3 millones 3.2 millones de visualizaciones porque pusimos cómo ser feliz en el día a día imaginaros ¿no? 3 millones ¿eh? ¿vale? bueno tenemos muy buenos ponentes y además lo hacen de forma gratuita y tal vamos al tratamiento farmacológico bueno hemos hablado de las medidas no farmacológicas esto que os decía yo que la contraprotección empieza por esto lo que es la contraprotección os va a hablar el aberto de cómo hacer la actividad física la alimentación etcétera hacer el calzado la higiene postural la higiene postural cuidar las articulaciones cuidar las articulaciones es muy importante ¿eh? la higiene postural salir así por la calle no se puede ir así ¿eh? salir así levantarse con frecuencia de permanecer sentado yo no sé si me estáis viendo yo estoy seando las piernas no me levanto por respeto pero puedo estirar las piernas que veremos que tiene una repercusión en la salud de la rodilla y en el movimiento del líquido sinovial sí señor no hablaremos de algunos consejos prácticos sí, sí bueno pues todo esto es muy importante y después hay los balnearios los balnearios que antes ahora resulta que el balneario funciona bien ¿por qué funciona bien el balneario? primero porque la gente se distrae yo me acuerdo el doctor Garriga me decía cuando había una persona que decía usted tiene que ir mañana a la peluquería y yo decía hombre Ramón pero yo porque se distrae cuando está la peluquería no tiene dolor porque está allí hablando de una hablando con otra no sé si me entienden o sea oye actividad socialización no quedarte en casa allí no ¿vale? por tanto y después pues bueno hay algunos hay algunos balnearios pues que tienen dijéramos aguas sulfatadas los grupos sulfatos como veréis que ahora os comenté ahora con el sulfato es muy importante pues los grupos sulfatos son los tratamientos de elección para la artrosis ¿no? entonces hay algunas aguas sulfatadas que van bien el problema es muchas veces que claro depende si oye mucho o poco está más o menos sulfatado entonces si está demasiado sulfatado puede ser perjudiciado este es el problema dijéramos pero bueno el tema del agua caliente el agua fría todo esto pues funciona bien la gente se distrae y se lo pasa muy bien esto es muy importante ¿no? entonces entramos al paracetamol mira el paracetamol prácticamente en artrosis no hace nada es un analgésico menor que puede aliviar el dolor pero la gente que tenéis artrosis sabéis que no hace nada por mucho que el de primario os dé 3 gramos de paracetamol pues se lo dé a la suegra ¿eh? ¿entiendes? perdonad ¿eh? con la suegra pero que hay muy buenas suegras ¿no? el paracetamol es un analgésico menor que va muy bien para el dolor de cabeza puede ir muy bien me voy a buscar setas me duele algo muy bien pero si tienes una inflamación de rodilla y tienes una artrosis bien la paz no hace nada después entramos a los sisadoas que ahora os los comentaré que nosotros aquí hemos sido muy beligerantes que es el coetisulfato la ucosamina la combinación estos son medicamentos que están aprobados en España por la sociedad social y gracias a Oafi los hemos mantenido porque los querían desfinanciar y Oafi es la primera vez nos plantamos nos fuimos al Ministerio de Sanidad y hemos conseguido que continúen financiados y da la casualidad que el coetisulfato hemos visto con la Agencia Española de Medicamentos que reduce el infarto un 40% y Uribe a desfinanciar y ahora la ministra cuando lo hace así la ministra de Sanidad y además digo ministra suerte que te hemos tenido recalos ministros a los políticos tienes que tratarlos bien no les puedes meter broncas gente inteligente no los ha habido desfinanciado los se van a desfinanciar y la glucosamina igual ahora os lo enseñaré esto perjudicaba a dos millones de mujeres que se quedaban sin tratamiento porque hay una cosa que sí que os quiero comentar que hay muchos digamos antiinflamatorios en los esteroideos los antiinflamatorios en los esteroideos se pueden tomar de forma aguda 4, 5, 10 días 15 días pero no podemos tomar tratamientos antinflamatorios de por vida ¿por qué? porque hacen subir la tensión arterial perjudican en el riñón ¿entendéis? entonces claro ¿qué hacemos con una señora que tiene artrosis hipertensa? no le podemos dar a Inés de forma crónica estos fábicos ahí sí que se los podemos dar por lo tanto hemos hecho un gran bien evidentemente tuvimos 10 millones de firmas nos pusimos firmes nosotros por aquí no vamos a pasar y pues al final se han llegado a una razón porque bueno hemos defendido como pacientes unas cosas que nos parecían justas es que este país últimamente la gente se queja mucho pero defiende poco estamos anestesiados ¿entiendes? claro por ejemplo el tema este y además ya se lo dijeron en el ministerio porque algunas de las la secretaria de la ministra es paciente mía y tengo mucha gente que conocía de muchos años en el ministerio y dijeron cuidado bueno estos pacientes se van a olvidar cuidado cuando oye la palabra no se transforma o sea cuando dijeron ¿cómo que no? ¿no los quieres financiar? a ver se pasa a ver y bueno y defendimos y defendimos y son tratamientos que van bien y que son seguros y no hacen daño por lo tanto nos hemos de que dijéramos un poco ayudar a los ministerios a que hagan cosas correctas por los antinflamatorios ahí concluyamos los antinflamatorios a veces a veces hay gente que toma hasta dos y tres porque va diferentes médicos y cada uno le da uno con hombres comerciales y me he encontrado a veces ostras esta pobre señora está poniendo dos antinflamatorios tú no uno o dos esto es frecuente se pueden dar los que salgáis de aquí no me tomo un antinflamatorio podéis tomar pero cuidado si sois hipertensas y con cuidado si tenéis problemas renales o problemas gástricos porque yo he estado en farmacología con urgencias y he visto a veces muchos efectos adversos de los antinflamatorios en osteoideos de hecho en España calculamos que hay 2.000 muertos cada año por antinflamatorios en osteoideos en Estados Unidos 16.000 para que veáis es un medicamento que la gente lo toma y lo utiliza de forma como muy alegremente entonces hay los opioides los opioides la morfina el fentanilo tramadoles son medicamentos que son buenos analgésicos pero también lo mismo se ha de coir con mucha precaución porque son medicamentos que tienen muchos efectos adversos cardiovasculares especialmente el corazón por tanto hemos de darlos pero los hemos de utilizar con mucho cuidado porque a veces por ejemplo el tramadol es un medicamento que se utiliza mucho y la gente pues muchas veces el médico no lo da bien porque tiene que dar poco a poco a subir la dosis y la gente pues se marea y se queda al suelo esto es muy típico del tramadol cuando todo esto no funciona pues se acaba con la cirugía la prótesis las prótesis son un buen un buen adelanto yo espero que de aquí 30 o 40 años nos tengan que poner prótesis espero porque al final son hierros que te van metiendo a ver si somos capaces de hacer más investigación y podemos evitar poner prótesis las prótesis ten en cuenta que un 80% quedan bien pero el tiempo de vida media está entre 10 a 15 años es decir el caso por ejemplo de la Claudia que tiene 30 y pocos si a la Claudia le pongo una prótesis a los 50 se habrá de poner otra prótesis y claro el tramadol o la segunda prótesis ya no tiene por dónde cortar entonces las prótesis cuidado es a intentar retrasarlas lo más que se pueda y además en épocas COVID los hospitales contra menos los vean mejor ¿vale? ¿veis no? ¿eh? ya ya pero es decir ahora no queda otro remedio ponte una prótesis y ya te digo hay un 80% que quedan bien pero hay un 20% que no y sale una rehabilitación o sea la gente que se cree que pone la prótesis esto pone una prótesis algo por la otra no, no, no o sea vas a tener una rehabilitación de 6 meses dura te van a movilizar rápido para que no tengas un problema y que no tengas un tromoborismo lo cual que te va a doler un montón por tanto pero es una prótesis o sea se ha de avisar ¿entendéis? ah si es verdad que funciona bien por eso hemos de intentar retrasar lo que se pueda después hay otros productos interarticulares de hecho el conditín sulfato y estos fármacos yo fui el farmacólogo clínico los sacó a nivel mundial o sea fui el investigador a nivel mundial que sacó estos fármacos o sea los conozco no tengo hijos pero tengo medicamentos ¿no? mira cada uno tiene la vida lo que tiene ¿no? este es un hijo mío bueno el conditín sulfato para que os hagáis una idea se tratan diariamente 50.000 de pacientes en el mundo el ácido alónico también lo saqué yo primero en España lo saqué yo el ácido alónico esto es un producto que imaginaros el ácido alónico viene de la cresta de gallo ¿vale? y curioso yo iba a Pirineo y me decían las señoras allí que la cresta de gallo iba muy bien para las articulaciones cuando tenía 7 años ostras la vida ¿no? o sea que la experiencia ¿no? el ácido alónico viene de la cresta de gallo ¿lo consumían en un caldo? ¿lo consumían en un caldo? el caldo lo metían allí en el caldo le cortaban la cabeza que a mí no me gustaba claro yo que me gustaba jugar con las gallinas veía a la cocinera cortaba la cabeza le metían en el caldo ¿no? pero lo metía en el caldo porque sabía que iba bien para las articulaciones ¿eh? cuidado ¿eh? después curiosamente pues mira me voy a Estados Unidos empiezo a hablar con los veterinarios y resulta que es el tratamiento de elección en los callos de carreras ¿no? y a partir de aquí lo pasamos a los humanos y lo hacía lo único entonces intraarticular interarticular inyección intraarticular sí hay varios compuestos ¿eh? bueno nosotros tratamos en su día a Maradona hemos tratado a Messi en fin un montón de jugadores ¿eh? o sea con acción lo único funciona muy bien sobre todo contra más pronto mejor es decir una artrosis muy avanzada pero una artrosis precoz funciona bien ¿eh? ¿vale? es un tratamiento que está aprobado por la agencia española ¿eh? son medicamentos sí, sí los corticoides también pueden ser de utilidad y ahora también están el CBD el CBD oiréis hay muchos CBD el CBD son los cannabinoides ¿eh? es un derivado de la marihuana que no tiene ningún efecto dijéramos no tiene ningún efecto psicotropo o sea que no no os vais a en fin a hacer ¿eh? bueno sí y funciona bastante bien a nivel tópico ¿eh? tópico no está aprobado por el ministerio yo estoy en la comisión no está aprobado por el biobrado o sea si alguien viene y no CBD de borado no no está aprobado todavía es tópico y funciona muy bien ¿eh? puede reducir el dolor ¿vale? sí y tanto es que el ácido hialurónico ¿sabes por qué? porque forma parte de la matriz de esta celular igual que el condutín o sea tú tienes la matriz de esta celular y tienes las células y la matriz de esta celular es la carretera por donde van las células entonces en la piel la carretera es el proteoblicano y el proteoblicano está compuesto por ácido hialurónico y con el disulfato y el armatán entonces el caratinocito ¿eh? o sea es como un coche el coche necesita una carretera eso no funciona pues la carretera es la matriz de esta celular y pasa igual con el cartiló por eso es muy importante la fisiología ¿no? bueno pues fijaros el tema del dolor esto es muy importante este es el gran problema que tenemos en la artrosis ¿eh? ¿vale? es importantísimo el tema de los sisalos que os comentaba pues bueno el condotin y la glucosamina son medicamentos o sea que están dijéramos en la sociedad social o sea que vuestro médico se lo puede prescribir ¿vale? son medicamentos seguros ¿eh? fíjate que la glucosamina viene de la piel de la gamba no te lo pierdas ¿eh? y el condotin sulfato viene dijéramos del cartilotaquebovina eso no funciona no hay tres tipos sí, sí, no lo digo para que lo sepáis hay tres tipos hay tres tipos de condotin ¿eh? por eso es muy importante esta información el que viene de cartiló bovino el que viene de cerdo y el que viene de tiburón bovino y de tiburón bueno que no es tiburón porque si fuera tiburón ya no cabrían tiburones ¿eh? es de pescado ¿eh? pero bueno dice que es tiburón estos no se han demostrado nunca que funcionen el otro sí lo digo porque cuando hablo cuando hablo de estos datos hablo de los medicamentos aprobados por la agencia no hablo de los nutracióticos que hay en el supermercado cuidado ¿eh? porque ahí vete a saber o sea está hablando de un medicamento que está aprobado por la agencia española que tiene una calidad etcétera muy importante tenerlo en cuenta esto o sea no es igual ir a un supermercado con todos mis respetos o algún herbolario y que te dé condro vete a saber ese condro de dónde viene si viene de China o de dónde viene los medicamentos que están aprobados por la agencia española y tiene un control muy importante y muy riguroso pero fijaros este tema ¿no? bueno la parina esto os vais a flipar pero la parina viene de la mucosa del cerdo yo me acuerdo un día que lo explicó al hospital en el hospital clínico de Barcelona que la parina viene de la mucosa del cerdo y tenía el hematólogo ostras Josep si tengo 300 musulmanes ¿qué voy a hacer? claro y un hombre no tranquilo tranquilo que está desnaturalizado hombre no pasa nada no le digas nada a los musulmanes estos musulmanes no pueden tomar cerdo bueno pues el médico no sabía que me daban mucosa del cerdo que también es triste pero bueno es así tenemos que a veces tener culturilla por eso esos medicamentos que funcionan bien tardan un cierto tiempo algunos de vosotros yo sé que los está tomando y los está tomando muy bien tardan un cierto tiempo o sea esto no me tomo el conditín sulfato el condrosan el condrosulfato hay varias marcas uy no no eso tarda es un tratamiento de fondo de la artrosis pero a los tres meses la mejoría puede ser muy amplia y la gran ventaja es que no hace daño no tiene efectos adversos porque es sustancia endógena lo tenemos en nuestro cuerpo ¿vale? y a más a más ahora vais a ver que esto ha sido gracias a esto hemos conseguido que se financiara hemos visto que el conditín sulfato reduce el riesgo cardiovascular el infarto en un 40% esto ha publicado en las mejores revistas a nivel mundial hemos hecho con la agencia del medicamento ¿vale? y el intus un 23% tener en cuenta que la gente que tiene artrosis tiene riesgo cardiovascular porque tiene hipertensión entonces es muy importante este tema o sea cuidado con los antiinflamatorios de forma crónica y no quiero que salgáis de aquí y que me llame el médico de aquí tú y yo sé no seas asustado no vengas más no quiero decir sí se pueden tomar pero no se pueden tomar de forma discriminada porque se pueden hacer daño claro se pueden matar y si tenéis hipertensión pues más porque ten en cuenta que los antihipertensivos suben una media esto lo publico yo el año 92 y estoy harto de decirlo suben una media de 5 milímetros de mercurio o sea la gente que es hipertensa a veces hace una crisis hipertensiva y resulta que va a urgencias y a veces se les pasa por alto y cuidado que está tomando un antiinflamatorio tú déjelo de tomar porque ha sido el antiinflamatorio lo que ha subido la tensión así está publicado o sea no es una cosa que vale pues fijaros si es importante este tema y lo iban a desfinanciar la fundación hemos estado allí lo hemos demostrado lo hemos publicado y agradecido al ministerio aparte de la broma que puede hacer el que haya tirado para atrás con este tema y cuando vayas al médico pues a veces hay médicos que te dicen bueno esto no hay evidencia porque también pasa una cosa en algunas comunidades autónomas no sé si en Navarra pasa que hay una cosa que se llama dirección por objetivos que quiere decir que el médico no le dejan prescribir cosas porque el farmacéutico le está controlando la receta y si recetas son que cosas lo penalizan y no cobran un incentivo que a mí me parece vergonzoso me parece vergonzoso tan vergonzoso es cobrar de la industria farmacéutica como no dar un tratamiento porque resulta que lo están penalizando y en esto nosotros cuando nos enteramos por eso si alguno lo dice hacemos carta rápidamente a la consejera oye nos hemos enterado que en tal sitio se está haciendo este tema y esto es ilegal ¿eh? ¿vale? esto es ilegal si no tenéis dinero decir que no tenéis dinero para la artrosis pero no digáis que los medicamentos que están a por las no eficaces no lo son o sea no confundamos las cosas yo a veces cuando en este tema digo oye decir que no tenéis dinero para la artrosis tú hombre no podemos decir Josep pues entonces no digas que el medicamento no funciona porque está aprobado por la agencia española tú que es la valedora de este tema y financiado por la cartera de servicios o no y esto lo tenéis fácil ¿eh? porque yo a veces fácil y no tengo acciones con estas empresas que conste ya me gustaría ¿no? pero muy fácil no esto no lo puedo dar porque estos medicamentos pues bueno no funcionan muy bien pero oiga doctora o doctor ¿no? pero esto está aprobado por la agencia sí, sí, está aprobado sí ¿y está financiado esto? sí, sí, está financiado ¿y por qué no me lo quiere dar? ¿me lo puedo poner por escrito? decir la palabra póngamelo por escrito y veréis cómo lo receta bueno ahora lo receto pero de aquí a tres meses ya veremos ¿eh? ¿o no? no hombre es que es así pero bueno cada uno tenemos que hacer nuestro papel tú hombre es que a veces yo veo cosas que alucino tú yo digo no me digáis sí, sí y acabamos bueno justamente ¿qué hacemos en Oafi? pues aquí tenéis tenemos la consulta solidaria que hacemos en Barcelona que hacemos en Madrid que hacemos que haré esta tarde cuando acabe también las personas que quieran pues consultar con mucho gusto ¿vale? estos son programas que tenemos ¿eh? el Wellness Corporation lo vamos a hacer aquí ¿eh? esto lo vamos a hacer aquí o sea vamos a ver si José María este año que viene con Alberto y con todo el equipo de aquí de Las Bárdenas que seamos los primeros en España en hacer un programa de salud ¿me entiendes? a través dijéramos de una actividad física saludable en Las Bárdenas que seamos un ejemplo a nivel europeo ¿estamos de acuerdo o no? ¿vale? se hace esta actividad física y esto mejora mucho ¿eh? ya veremos cómo lo haremos pero yo encantado que se pueda hacer estas son las las encuestas que hemos hecho voy acabando ¿eh? tanto de artosis como de estoporosis proyectos europeos que estamos Preventomics Triangle que son proyectos europeos para investigar proyectos internacionales nosotros desde la OACI gestionamos todo el tema a nivel mundial nosotros somos un referente mundial en la fundación y colaboramos con la francesa con todas las asociaciones de pacientes europeas y americanas este es el modelo que os decía del Ato 360 que podemos incluir el programa dijéramos aquí con lo de Las Bárdenas que es el que presentamos al Ministerio de Sanidad y iremos presentando a las comunidades autónomas y aquí tenemos todas las sociedades de primaria especialistas médicos enfermería fisios asistentes etcétera que han firmado la colaboración con OACI esto es lo que presenté en el Senado del Ato 360 que sepáis dijéramos que ahora vamos a hacer el tercer ciclo que va a ser en Málaga primero lo hicimos en Madrid el segundo aquí en lo hicimos en Barcelona con esto vamos a hacer lo vais a ver el año que viene vamos a presentar al Rey al Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas el libro blanco del envejecimiento en España y ahí vamos a explicar la problemática que tenemos España la artrosis la osteoporosis y tal dando soluciones porque cuando hay un problema ha dado solución la solución la tenemos porque somos pacientes y lo vamos a presentar esto lo vais a ver y lo vais a oír lo vais a ir por la prensa y tal y cual estos son los chicos que hemos hecho esto es lo que hacemos en Madrid que os invitaré que vengáis este año en marzo a la ser el Comité Olímpico Español con Alejandro Blanco que es el presidente que nos apoya mucho y después todo el equipo dijéramos del equipo del Ártico de Madrid y los demás clubs para presentar los programas estos que vamos a hacer aquí pues iremos articulando el deporte por cierto aquí os he dejado muestras para que podáis coger y veáis incluso si alguien se quiere hacer socio de la fundación pues os podéis hacer socios de la fundación si queréis este es el que hemos hecho este año y esta es la foto del último día para que veáis y bueno aquí os tenía un vídeo pero ya pasó necesitamos vuestro apoyo pues bueno para que veáis aquí estamos mucho en las redes esto es todo el equipo dijéramos de UAFI interno y tenemos pues miles y miles de personas que disfrutan que vienen que se lo pasan bien ¿me entiendes? que en fin que hacen un montón de cosas para que la vida sea mejor nosotros y acabo ¿no? esto es una frase de un paciente mío que dice mire es que el dolor ni se pesa ni se mide ¿sabe? y es muy subjetivo ¿no? nosotros hoy en día yo diría que hay mucha fuerza del mal suelta y mucha fuerza del bien nosotros estamos en la fuerza del bien y vamos a tener que luchar porque hay mucha fuerza del mal suelta ¿eh? nada más hay que ver la prensa y ver los medios de comunicación por lo tanto tenemos que hacer el bien ¿me entiendes? y bueno y nada más pues simplemente perdonad que me haya retrasado pero bueno me he ido enrollando y yo lo he hecho hoy como un libro abierto sí, sí, sí muchas gracias un libro abierto gracias Alberto bueno pues comentaros que yo he estado escuchando al doctor Josep Berges con la misma inquietud que vosotros es un libro abierto las anécdotas creo que hablan por sí mismas el vídeo que nos ha presentado de tres casos prácticos de reales yo creo que están elegidos con un acierto tremendo pero el tenerte aquí con nosotros yo jugaba con ventaja porque tuve la suerte de conocerlo ahora os voy a comentar cómo surgió esta química entre él y yo agradecerte mucho que hayas venido a la sede de la Junta de Bardenas agradecer también a la Junta de Bardenas que me permita a mí estar con una eminencia en el ámbito de la prevención y del tratamiento de la artrosis y bueno pues a mí me gustaría aportar mi granito de arena en este tema os comento que en julio has dicho agosto fue julio yo estaba en casa y me dijeron pues tenemos al doctor Josep Berges con nosotros y quieres venirte a conocerlo personalmente y bueno pues acudí nos tomamos un café y desde el primer momento hubo una química especial en lo que yo le comenté que había hecho un trabajo el proyecto receta de parque natural de Bardenas Reales que algunos de vosotros lo conocéis y la mayoría no os voy a comentar un poco en qué se basa ese proyecto y qué tiene que ver con la prevención de la artrosis y con el tratamiento de la artrosis y bueno pues agradeceros que me deis la oportunidad de comentaros un poco mi prisma que tengo de la salud este es el título que le hemos dado es el que ha puesto lo de hacer ejercicio físico pero hacerlo bien y yo creo que nos ha puesto bastantes casos de gente tendemos a asociar el deporte de competición con salud estoy totalmente de acuerdo yo por lo poco que he podido hacer en el deporte de competición que está unos años en cierto nivel le doy la razón total tenemos a Juan Peralta con nosotros es un orgullo para mí haberlo conocido personalmente porque le sigo es un gran campeón del ciclismo es una de las aficiones que tengo en el ciclismo él nos ha representado digo Juan ha sido miembro y es de la selección nacional de ciclismo en pista y nos ha representado es un deporte minoritario el ciclismo en pista nos ha representado durante muchos años compitiendo a un altísimo nivel y para mí es un lujo tenerte entre nosotros nos hemos hecho una foto con el logotipo de las bardenas al fondo porque la bardena la junta de bardenas también creo que ha hecho algo bien desde hace muchos años que es apoyarte apoyarte a un deportista de competición de deporte minoritario los que hemos hecho un deporte minoritario sabemos que los apoyos por poco o pequeños que sean suman y estoy seguro que para ti ha sido una ayuda importante cosa que yo como deportista siempre lo he alabado muy bien vamos al grano voy a intentar ir muy rápido vemos que la artrosis hay muchas cosas que nos ha comentado Josep yo voy a ir simplemente a pasarlas por rápido hay una serie de riesgos y uno está la genética se puede hacer poco por la genética actualmente te toca eres mujer tienes posmenopáusia y tienes una edad determinada es algo que lo tenemos no lo vamos a poder modificar lo del tema de la edad avanzada también has dicho que la población española cada vez va siendo más mayor pero ahí veis el tercer aspecto ahí sí que aparece algo que podemos hacer y es el sobrepeso y la obesidad que son dos cosas diferentes por un lado está el sobrepeso el factor mecánico que luego os explicaré brevemente voy a ir bastante rápido y luego está el tema de la obesidad que no es lo mismo no es lo mismo el sobrepeso y el estrés que hace sufrir las articulaciones que tiene una implicación que vais a ver y por otro lado está el componente metabólico y el tema inflamatorio que Josep no ha hablado y creo que es un tema muy importante que viene derivado del sedentarismo viene derivado del sedentarismo y viene paralelamente derivado de la mala alimentación son dos factores que suelen ir relacionados es descuidamos el ejercicio físico y descuidamos la alimentación y descuidamos la higiene postural el cuidado articular y todas esas cosas que yo las voy a resumir con educación claro yo soy docente y creo firmemente en la importancia que tiene el poder de la educación entonces ahí yo cuando le comenté al doctor Josep en esa sobremesa que tuvimos José Maggi y Conchig y Félix que estabais en esa sobremesa mi enfoque del ejercicio físico como el mejor tratamiento yo no soy farmacólogo ni soy médico entonces creo firmemente que el ejercicio físico tiene un poder por encima de en absoluto voy a decir que los medicamentos que ha dicho y prescribe el doctor perdón no sean beneficiosos en absoluto voy a hablar de lo que me compete a mí y es el ejercicio físico también el tener un trabajo exigente a nivel articular pasa factura el deporte de competición ahora veremos una ilustración es bastante evidente y curiosamente es algo que a mí me atañe directamente en deportistas femeninas jóvenes hay un tema del ligamento cruzado anterior que ha comentado pero no solamente en rodillas sino también en caderas también en espalda muy bien y el tema de las mujeres posmenopáusicas que lo voy a pasar para él estos son datos extraídos de una guía sobre artrosis que seguro que has tenido la ocasión de colaborar con ellos no lo dudo entonces tenemos una serie de factores que no los podemos modificar entonces me voy a centrar en aquellos factores esto está en inglés pero son factores bastante evidentes es el muscle strength es la fuerza muscular pero bueno hay otros factores que hacen referencia a la higiene postural factores que hacen referencia al cuidado corporal y a lo que conocemos como controprotección me ha dejado las puertas abiertas porque el doctor Verges nos ha hablado de controprotección a nivel medicamentosa yo os voy a hablar de una controprotección que tiene creo desde mi punto de vista un poder por encima del medicamento o la farmacopea química o la extracción del extracto de la mucosa o de la que es el ejercicio físico que podemos hacer y esto es gratis y esto tiene mucho que ver con la educación lo que pasa es que cuesta el ejercicio físico cuesta cuidarse la alimentación también cuesta un esfuerzo tremendo todos los que estamos aquí sabemos perfectamente lo digo por la edad lo que cuesta decir que no a determinados productos pero compensa y mucho y decir que sí a tener que hacer ejercicio a pesar del dolor ahora os voy a comentar una serie de curiosidades con el dolor también cuesta pero es que se ha demostrado la ciencia demuestra que hay que cuidarse la alimentación y saber decir que no a determinados productos y prevalecer una alimentación saludable como has defendido en la dieta mediterránea eminentemente basada en plantas es la plant-based diet es algo que hay una evidencia tremenda y aquí en la ribera somos unos afortunados por el tema de los vegetales el poder de los flavonoides de las sustancias fitoquímicas que nos aportan los vegetales y la fruta y la verdura y los frutos secos diariamente y también somos unos afortunados por tener el parque natural de Bardenas Reales que estamos en la sede para poder incidir en la salud ¿en qué aspectos? bueno, os he puesto a mí me gusta mucho centrarme en el deporte femenino tenemos un deportista masculino pero tenemos grandes referencias del deporte femenino y es Alesia Putellas es Balón de Oro yo de fútbol sé poco pero sé que ha tenido una lesión perdón doblemente doblemente una grandísima futbolista que ha tenido una lesión muy importante curiosamente las estadísticas dicen que las mujeres tienen tres veces más de prevalencia de lesiones del ligamento cruzado anterior que los hombres efectivamente cuestiones hormonales el tema de los estrógenos que nos ha comentado Josep yo voy a pasar por alto cosas que en mi presentación están él ya los ha hablado hay un factor también de control neuromuscular que os comentaré ahora ya veréis qué curioso es esto y también hay un tema del morfotipo de la fisiología que tenemos cada uno de nosotros que es diferente y las mujeres tienen una morfología diferente que les predispone a determinadas lesiones y qué podemos hacer prevenir qué es eso de la prevención pues vamos a ir viendo ahora qué es la prevención que sí que se ponen prótesis y yo creo que se ponen muchas prótesis hay algo que me ha gustado es que cuanto más tarde nos pongamos si es que nos tenemos que poner la prótesis mejor vale si podemos evitarlo con prevención como no lo vamos a evitar es estar sentados de hecho es que lo que no hay que hacer es estar sentado entonces a mí me gusta me gusta levantarme hay una serie de recomendaciones muy importantes que son las vais a ver luego por escrito pero lo mejor es predicar con el ejemplo es no estar sentado ha dicho o no permanecer en una posición determinada durante mucho tiempo lo ha dicho sentado y es así es una realidad porque la mayor parte de trabajos son sedentes en una oficina en un ordenador en una cadena o puedes estar de pie que es igual de patológico permanecer de pie en una misma posición muévete flexionate ahora tenéis una serie de recomendaciones luego estar quieto la inactividad atenta contra las articulaciones que es de lo que estamos hablando hoy ya lo dice la OMS every moves comes cualquier movimiento cuenta y en la salud articular hay que moverse lo de hacerlo bien tiene unas connotaciones que parece que nos limitan aunque lo hagas mal muévete y ya lo ha explicado hay varios mecanismos fisiológicos y mecánicos que se producen dentro de la articulación que favorecen la salud articular voy bastante rápido a mí son temas que me apasionan mucho simplemente comentaros yo he tenido la suerte de trabajar con grandes biomecánicos y grandes podólogos y para mí ha sido una fuente claro como todo me encanta todo me gusta y todo me motiva pues son mundos donde cuando me dijeron lo del tema de la artrosis desde julio aquí he estado empapándome de todos los estudios de los que ¿en qué puedo aportar? ¿sí? también me pasó con esto si te duele una articulación y alguien con mucho sentido y conocimiento un podólogo un biomecánico te dice te duele la parte interna de la rodilla ¿verdad? mira vamos a poner no sé si lo veis en la ilustración pero podemos poner unas cuñas en el caso de un ciclista seguro que Juan ha oído hablar de esto porque está muy generalizado en los que competimos en ciclismo o en el caso de ver un niño que pisa mal pues acudir al podólogo que hay grandes podólogos que van a ver qué necesidad tiene tu hijo para prevenir que esa mala pisada que esa pronación o ese valgo de rodillas desencadene con el paso del tiempo es que a mejor no va a ir entonces ahí la prescripción de un especialista tiene mucho que ver y el ejercicio físico correctivo es tan importante o más ya veréis que en la controprotección yo no voy a dar importancia a nada que no sea el ejercicio físico pero a lo otro voy a decir que también colabora ya veréis que la controprotección son una serie de factores que todos en su cómputo general inciden positivamente en la salud articular ¿vale? todos ellos no es solamente bajo peso y me cuido la alimentación no es bajas peso te cuidas la alimentación haces ejercicio físico haces ejercicio de fuerza movilizas de tipo aeróbico cuidas tus posturas tomas los productos que puedan venir bien para regenerar el carquílogo alimentarlo etcétera etcétera muy bien pues aquí tenéis una serie de ejercicios que están concebidos como correctivos o preventivos son ejercicios fundamentalmente de fuerza pero con un concepto que se denomina el motor control en inglés es el control motor y yo a mis alumnos en concreto les digo que hay algo muy importante que normalmente nos centramos en articulaciones y nos centramos en músculos y no nos centramos que sí que lo ha dicho el doctor Josep pero ahora no quería hablar de ello en las emociones del paciente en las emociones de las personas que somos nosotros el sonreír el escuchar a los pacientes el ser asertivos el decir vas a probar este ejercicio señora señor le voy a pautar un ejercicio ya verá que le va a venir bien es que le va a venir bien o sea hay un componente emocional en la vida que es crucial y en la percepción del dolor también pero el ejercicio físico bien dirigido por un profesional de la actividad física o fisioterapeuta va a ayudar mucho en esa percepción del dolor y en el control de la evolución de la patología siempre y cuando hagamos ejercicio físico muy bien ha comentado lo de la comorbilidad que tiene el sedentarismo el dolor es un círculo vicioso claro es yo entro en una edad en la que ya me cuesta por estado de ánimo me cuesta realizar ejercicio los músculos pierden fuerza él ha comentado que son los 60 años hay cierta evidencia que dice que ya desde los 50 las arcopenias la pérdida de fuerza de la musculatura se produce en torno al 1% cada 2 años a partir de los 50 o sea yo la prevención la haría desde lo ha dicho muy bien desde los niños la prevención desde los niños y no solamente las niñas desde la infancia la prevención aquí hay una serie de aspectos de toda la patología de enfermedades derivadas o en torno a la salud articular cuando te duele una articulación se produce un círculo vicioso entras en falta de actividad el descontrol alimenticio esto lleva problemas cardiovasculares problemas anímicos falta de funcionalidad es una serie de veis que es una retaila importante vienen unos factores que veremos ahora que es el tema de la biomecánica y el alineamiento de las articulaciones y el que estemos bien sentados y que nuestro ordenador esté a la altura de la vista este ordenador debería estar un poquito más alto el que las sillas están diseñadas para todos por igual y no todos tenemos las mismas dimensiones todas estas cosas las estudia la ergonomía y las estudian los especialistas en higiene postural en el trabajo y esto es de gran ayuda muy bien cosas importantes aquí es el ejercicio físico correctivos compensatorios el trabajo de fuerza es muy importante el trabajo de fuerza y el trabajo aeróbico en cuanto de importancia ya veréis que ahora les voy a presentar una serie de datos yo cuando empecé a investigar sobre la artosis le dije me acuerdo de una conversación que le dije la importancia del trabajo de fuerza porque la importancia del trabajo de fuerza sí pero no solamente el trabajo de fuerza ya os comentaré que es el trabajo de fuerza es involucrar a la musculatura el propio movimiento el propio caminar caminar ha dicho caminar en llano es una actividad infravalorada es que no se le da importancia y es fundamental para movilizar la musculatura gracias a los músculos fundamentalmente de la extremidad inferior piernas y cadera el ser humano camina y se involucran grandes grupos musculares y esto tiene un beneficio tremendo para perder peso para mejorar el trofismo la fuerza de la musculatura y prevenir el desgaste articular hay una relación directa aquí el índice de masa corporal es la relación entre el peso y la altura del individuo entonces te dan unos valores entonces si estás por encima de 30 o un valor elevado tienes mucho más riesgo es un riesgo que se multiplica tremendamente frente a una persona que tiene enormo peso ¿por qué? porque curiosamente dices en términos generales se dice que el tener sobreposeo vas a tener 3 veces más de probabilidad de padecer artrosis pero no solamente es un aspecto que también fundamentalmente con el tema mecánico esto lo entendemos todos yo me pongo una mochila de X kilos de peso y mis articulaciones van a sufrir más estrés mecánico no solamente por eso que a la larga a la larga un coche que tiene muchos kilómetros va a perder aceite y va a tener problemas de compresión y ya no va a chutar como chutaba cuando tenía 20 años sino que hay un componente metabólico muy importante es un tema de derivado de la obesidad es la alteración de los parámetros alimenticios la falta de actividad física provoca una inflamación de bajo grado que atenta contra la mucosa contra la piel contra el estado de ánimo contra el sistema cardiovascular contra el osteomuscular y en concreto contra las articulaciones y esto es un tema muy importante o sea que las ventajas de hacer ejercicio físico no solamente son de cara a perder peso sino en el aspecto metabólico y el componente inflamatorio sistémico que viene aquí vale hay una serie de sustancias que entran en lo que son las mioquinas que os explicaré después y aquí en esta ilustración hablo que la contraprotección son una serie de factores eminentemente prácticos que hacemos diariamente y no vale ahí voy a llevarle la contraria al doctor Yousef no vale con hacer ejercicio dos o tres veces a la semana el Every Moves Counts según la Organización Mundial de la Salud debe ser diario ya veréis que lo que no hay que hacer diariamente es fuerza o sobrecargar la articulación que eso lo he dicho muy bien vale hay que protocolizar y ahora os voy a comentar una serie de pautas prácticas no solamente es un factor sino que hay una serie de elementos que entran dentro de la condoroprotección uno de ellos es el farmacológico ya nos lo ha hablado el doctor y otra es el moverse el moverse bien ahora vemos cómo nutrirse de forma adecuada muy bien lo de la fast food todos los productos procesados eso atenta contra la salud articular estoy convencidísimo y algo tan elemental como las frutas los vegetales y las verduras de nuestra zona y los frutos secos muy importante el tema de los frutos secos diariamente eso es salud articular vale muy bien no era el objetivo hoy hablaros de alimentación pero está el cuidarse el descansar de forma adecuada es muy importante porque el sueño en esa serie de patologías que hemos visto que es la comorbilidad es el tema de la alteración del sueño si a mí me duele y no duermo bien se acrecienta la percepción del dolor y la calidad de vida baja y esto es un tema que a ti te toca a mí no me toca tanto pero oyes que la gente pues es que se te quitan las ganas de vivir con un dolor persistente eso lo entiendo entonces ahí el ejercicio físico tiene un poder tremendo y esto es algo que le gustó mucho a Josep que le está recogido en el proyecto de recetas de parque natural de Bárdenas Reales se trata de hacer ejercicio físico en un colectivo ir un grupo de personas a charlar a conocernos a sonreírnos a realizar ejercicios de respiración de posturas agradecer al medio natural de buen rollo de buen rollo eso ayuda ya veréis vos lo voy a comentar en breve está el Tai Chi que sí me parece muy bien el Tai Chi en Japón es una práctica vital pero no es necesario hacer Tai Chi podemos hacer otras actividades que pueden ser igual más fáciles de realizar o no pero cada uno de nosotros tenemos que encontrar aquella actividad que la podamos seguir haciendo a lo largo de nuestras vidas entonces hay una serie de actividades que son más recomendables el Tai Chi entre otras porque hay enonagenarios y gente por encima de esa edad que lo siguen practicando sin mayores problemas está el relacionarse y está la inmersión inmersión en el espacio natural hay que visitar más el medio natural y hay que exponerse a la naturaleza y disfrutarla es un tema bastante interesante hay una serie de recomendaciones del American College Sport of Medicine simplemente lo he puesto porque aquí lo que cita no es solo fuerza citan que para el tratamiento de la artrosis entre otras problemas de la población mayor entre otros problemas están los ejercicios de fuerza están los ejercicios aeróbicos están los ejercicios de control motor y también las técnicas de combatir el estrés entre otras y figura el equilibrio y propiedocción el tema del equilibrio y propiedocción tiene mucho que ver con el concepto de coordinación neuromuscular y antes no he acabado la frase voy un poco rápido y son muchos conceptos es que el verdadero protagonista de nuestro cuerpo como seres humanos es el sistema nervioso central que es el que regula nuestro cuerpo controla nuestra musculatura y procesa toda la información y las emociones el sistema nervioso central el cerebro y la médula espinal a través es la placa madre de este ordenador es la que regula todo esto pues el cerebro es el que regula toda esa información y aquí tiene mucho que ver el equilibrio y la propiedocción que es ese equilibrio y la propiedocción el que va a permitir al paciente que se mueva bien y que controle la musculatura que afecta esas articulaciones entonces si se trabaja la fuerza y se trabaja el equilibrio y la propiedocción se mejoran mucho los procesos neuromusculares o sea eres más capaz de controlar la musculatura de tus miembros afectados sean hombro porque ahora nos centramos en la rodilla pero la artrosis también afecta la cadera y también afecta el hombro en menor porcentaje y también a las manos estamos hablando de movimiento el movimiento que hacemos con las diferentes articulaciones control, motor tiene que haber una implicación y esto está muy bien que lo paute un profesional sea un fisioterapeuta o un profesional del deporte como tratamos de formar nosotros en la ETI esos profesionales saben pautar un ejercicio y decirte que los hombros los lleves hacia atrás que tu mirada vaya al frente que si has de coger una carga intentes mantener las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral que no permanezcan ustedes en esa flexión yo invito a mis oyentes a mis clientes en este caso son el alumnado a levantarse constantemente de la silla y esto crea un revuelo es que yo no me siento yo en mis clases este año no cuento con ningún alumno no han querido venir les he invitado el año pasado sí que estuvieron y les digo es cierto que yo no me siento normalmente no me siento hombre alguna vez sí que me siento me dicen es que eres hiperactivo bueno tengo bastante actividad no sé si se nota pero me gusta sentarme poco porque ni para mis rodillas me va bien tengo 52 años ni para mi espalda me va bien lo peor que llevo es conducir horas venir de barcelona yo lo que peor llevo que es lo que mejor llevo moverme nadar coger la bici hacer ejercicio ir al gimnasio me duele menos todo y el alma también me duele menos cuando ese ejercicio lo hago compartido con mis amistades ¿sí? cuando socializo muy bien muy bien aquí aparece una serie de ejercicios de deportes de actividades y no solamente aparece el tai chi aparece el yoga puedes ir a clases de pilates aparece el caminar con bastones el caminar con bastones está conocido como nordic walking de hecho hay gente que aquí lo ha aparecido durante muchos años nosotros lo hacemos con nuestro alumnado porque ayudan a propulsión ya pero el nordic walking para personas caminar con bastones para personas con artresis va a permitir no ayudarles en la impulsión ir más rápido como deporte no, no, no lo que va a permitir es tener una base de sustentación y un equilibrio que me va a permitir descargar entre otros peso de las articulaciones y me va a permitir trabajar el equilibrio y la coordinación neuromuscular asociada al movimiento y poder progresar en subidas y en bajadas con un apoyo extra entonces tiene muchas aplicaciones no solamente está el tai chi está también las actividades de naturaleza y bueno aquí hay una cosa curiosa yo veo esta ilustración y a que nos llama la atención y paso a este y dices esta me llama más la atención pues hay que dejar de que nos llame la atención que personas muy mayores los veamos haciendo ejercicio físico ¿por qué? porque el ejercicio físico debemos debemos ser capaces de entenderlo como la mejor polipil o es una polipíldora o medicamento que existe y hay un concepto médico científico que existe y está avalado por la ciencia que confirma y encima la ciencia no hace más que investigar y cada vez nos sorprende más del poder de las mioquinas el poder de las mioquinas los que estuvisteis en la charla que di el año pasado le dediqué la importancia que tiene como la estoy haciendo ahora es estos efectos del ejercicio físico ¿en qué se basan? se basan en el poder de las sustancias que se segregan en cada contracción muscular cuanto más te muevas a lo largo del día más mioquinas se secretan se secretan por el propio músculo en el torrente sanguíneo y esto queridos oyentes veo que os interesa tiene unos efectos tremendamente positivos a nivel sistémico a nivel cardiovascular respiratorio muscular y articular y óseo y anímico psicológico emocional o sea esto es la mejor medicina que existe y no es porque lo dice Alberto Cebollada o sea hay una evidencia emergente en este sentido es el poder de las mioquinas en el año 2000 se empezaron a investigar se descubre una luego se empiezan a descubrir más y por ahora van 500 por ahora van más de 500 sustancias que se secretan en cada una de las contracciones musculares yo ya hacía mucho ejercicio pero cuando me enteré de esto aún hago más y yo Juan hace ya 6 años este va el 23 en el 7 que dejé de competir pero sigo haciendo ejercicio físico y aquí viene ha venido gente con los que compartimos aficiones y nos seguimos exigiendo mucho también pero intentamos cuidarnos también ahora veréis el cuidado o sea yo sigo exigiéndome por los beneficios que tiene el ejercicio físico pero intento no repetir el mismo tipo de ejercicio el de fuerza cada día intento hacer ciertos descansos y también recurro al medio acuático y aparece ahí alguna ilustración que ve una persona mayor que sale del agua y luego ve a una persona más joven que está haciendo ejercicio es que el medio acuático no es para la persona mayor solo el medio acuático es un medio fantástico para todos los que estamos aquí el medio acuático es nuestro aliado ¿vale? entonces yo como especialista del medio acuático never stop learning nunca se para de aprender cuando lees cosas yo quería haberme encontrado con que el medio acuático es el mejor medio que existe para prevenir la artrosis es un medio más complementario esto es muy importante cuento con la presencia de mi madre es nonagenaria tiene una prótesis de rodilla ella no ha sido ha sido activa pero no ha sido deportista no tiene esos hábitos que tenemos o que tengo yo entonces claro yo como profesional del ejercicio físico le he pautado una serie de ejercicios y le cuesta el trabajo de fuerza le cuesta así como el agua le gusta y entonces bienvenido le gusta el trabajo del agua va a la piscina y hace ejercicios en el agua fantástico pero las recomendaciones de la evidencia científica de los que saben mucho más que yo de esto te dicen señor Cebollada que no solamente hay que hacer fuerza que no solamente hay que hacer ejercicios aeróbicos que no solamente hay que recurrir al medio acuático entonces ¿qué hay que hacer? pues un ejercicio físico que se denomina multicomponente ¿qué es eso del multicomponente? debo hacer un poco de todo ¿hay que moverse? sí eso es movilizar o sea mover las articulaciones vemos que el de Tai Chi mueve se mueve es como el que hace zumba que también baila y se mueve el movimiento es bueno ¿para qué? es bueno para las articulaciones porque las movilizo range of movement es el rango de la articulación si no la muevo la articulación se anquilosa muy bien pero ¿quién mueve las articulaciones? los músculos cuando contraigo la musculatura para hacer Tai Chi que imite un animal o para hacer zumba contraigo la musculatura que va a secretar cientos centenas de mioquinas que van a tener un efecto positivo en mis articulaciones y además lo ha comentado también él al movilizar las articulaciones sobre todo las articulaciones sinoviales que tienen es un aceite como el aceite del motor ayer cambié el aceite en el motor de un coche muy bien nosotros no lo podemos cambiar pero sí que lo podemos mantener nutrido y ese movimiento va a ayudar es una bomba de movimiento que se produce al movilizar las articulaciones podemos entender que es como una especie de spray lubricante que le echamos a una articulación que si la dejo quieta muchos años cuando abra la puerta va a crujir y no va a abrir del todo bien le echo ese spray pues ese spray lo tenemos ya lo que tenemos que es darle vida con movimiento ¿de acuerdo? muy bien pues aquí tenemos otra ilustración que a mí me pareció graciosa ni pretendo ni mucho menos que mi madre se suba a unas paralelas y haga eso no, no, no que no va por ahí el por qué está aquí la foto pero a mí me parece graciosa son curiosidades son épocas esto no es normal para una nonagenaria 97 años creo que tiene 93 luego aparece otra persona mayor a continuación que igual os llama más atención y no debería llamar la atención es una persona mayor que está haciendo fuerza esto claro si cambiamos a esa persona y le ponemos una cara de más joven no nos llamaría la atención ¿por qué? porque ahora está de moda el crossfit y vemos gente de todas las edades pero vemos gente joven que mueve muchas cargas y tal es que el trabajo de fuerza se está prescribiendo y aquí tenemos en Navarra tenemos unos estudios muy interesantes se está prescribiendo con personas octogenarias y nonagenarias para prevenir las caídas el trabajo de fuerza y están metiendo fuerza ¿qué es fuerza? coger peso y que te cueste hacer ejercicio cuando hace 20 años será poco menos que una aberración decir que una persona mayor vaya al gimnasio pero no a no a coger una pequeña pesita de un kilo y hacer esto lo hago bien sí lo haces bien pero señora o señor usted lo que tiene que hacer es coger la pesa que la décima o doceava repetición le cueste un esfuerzo importante porque esto va a prevenir la sarcopenia que es la pérdida de prestación de la masa muscular y es la masa muscular la que va a secretar esas mioquinas que es la que nos va a mantener la salud durante toda nuestra vida ¿sí? entonces hay que ser capaces de instaurar un ejercicio físico saludable pero que seamos capaces de mantenerlo a lo largo de la vida y esto es difícil porque cada etapa de la vida tiene una serie de actividades y de ejercicios físicos más adecuados me vengo arriba con esto más adecuados que otros bueno aquí tenemos una señora que está haciendo fuerza ¿es fuerza coger pesos en un gimnasio? sí ¿es fuerza levantarse de una silla con tu propio peso corporal? sí ¿es fuerza utilizar unas bandas elásticas que valen dos o tres euros y hacer fuerza para estirarlas para abrirlas para subirlas para bajarlas hay infinidad de ejercicio? sí ¿es fuerza? está muy bien porque ha puesto subir y bajar escaleras lo ha puesto y es es muy importante no subo las escaleras porque me duele ahora veréis que opino con el dolor no es que opine yo es que dice la ciencia sobre si debo mover con dolor pues que te dice que sí que lo más importante es el movimiento nunca dejes de moverte aunque te duelen las articulaciones nadie está diciendo que te duelen sí yo ya sé que cuando mi madre me dice que le duele un montón la articulación es que le tiene que doler un montón sí ya pero mamá tienes que moverte vete a la piscina aunque te cueste ve a moverte y luego me dice y me reconoce que se encuentra mejor que esas endorfinas que secretamos cuando nos sonríen cuando nos confirman cuando te sientes apreciado cuando te dan un abrazo esa oxitocina o cuando te metes en el medio acuático y el poder analgésico de la presión hidrostática y del agua caliente te genera un bienestar que luego te encuentras muy bien y te duele menos te duele menos la articulación y el alma te duele también menos muy bien bueno pues otra ilustración que os va a hacer gracia es esta vale pues la señora no coge un elástico ni coge un brick de leche de un kilo se coge la pesa y esta otra es bastante interesante viene a decir que una debilidad claro dices artrosis y Josep nos centramos en la rodilla vale entonces claro esta ilustración es si tengo débil el cuádriceps la articulación va a sufrir un montón más la degeneración que si lo tengo fuerte y con control neuromuscular vale esto por un lado en el aspecto mecánico y luego nos ha quedado claro que si yo tengo una buena masa muscular en cada una de las contracciones vamos a secretar muchas más mioquinas que si tengo poca musculatura el componente de la musculatura es fundamental y esto es lo que viene a decir aquí tener una buena musculatura un porcentaje de masa magra importante esto es una reserva de salud vale que es un atentado contra la salud la grasa blanca la grasa blanca que se acumula en el tejido subcutáneo en torno a los órganos en todo el organismo esa que nos hace padecer la obesidad es la que atenta contra la salud articular de forma sistémica el componente inflamatorio que os he comentado antes y que es lo que va a preservar y esto es muy curioso es un fundamento que es metabólico es un proceso fisiológico interno no solamente tiene que ver con la articulación tiene que ver con que la masa grasa emite unas sustancias las adipocinas que veis ahí emiten unas sustancias que atentan contra la salud articular y yo creo que son investigaciones bastante interesantes vale ahí aparece el medio acuático el medio acuático tiene un poder muy importante que ya lo descubrió Arquímedes que es el de la flotación una persona en posición vertical con los pies en el fondo de la piscina con el agua al cuello o a la altura de los hombros descarga un 90 esto es una pregunta que les hago en el examen a mis alumnos luego os preguntaré ¿cuánto porcentaje un 90% del peso corporal? y es algo muy importante porque me va a permitir hacer ejercicios que el dolor no me permite hacer fuera del medio acuático o sea en casa me cuesta moverme y también lo has dicho muy bien que yo le digo a mi madre que en la piscina en la zona donde hace pie que caminé ya que le cuesta porque le duele y le duele menos caminando por la piscina tenemos el porcentaje de descarga del principio de arquímedes o de flotación que es muy interesante descarga el peso de las circulaciones y luego hay otros dos principios muy importantes también que son preguntas de examen de mis alumnos y es por un lado la presión hidrostática ¿cuál es esa? es la presión que ejercen los millones de litros que me rodean es una presión que me da estabilidad curiosamente no solamente mi madre sino pacientes en situaciones similares de cadera o de espalda ¿qué notan en el medio acuático? un apoyo es como que tuvieras diferentes manos que te apoyan en el cuerpo ¿sí? o en el hombro me duele el hombro pero en el medio acuático puedo hacer ejercicios que fuera de él en el terrestre me duelen y en el medio acuático no solamente por la flotación sino por la presión hidrostática me da seguridad y puedo hacer ejercicios ¿de acuerdo? muy bien y luego está el que si el agua está caliente ahora estamos con la reducción de temperaturas en las piscinas privadas y publicas a ver pues es un general pero el efecto relajante de la musculatura a nivel analgésico el potenciar las endorfinas tanto por el efecto del agua caliente como por la agradable sensación de flotación también son factores interesantes muy bien diferentes tipos de deporte ¿y cuál es el mejor de ellos? vale pues está el ejercicio multicomponente muy bien analizando las direcciones de la OMS directivas recomendaciones del colegio americano de medicina deportiva o el colegio australiano de medicina deportiva con respecto a la artrosis pues dicen que no solamente tengo que decir haga usted tai chi haga usted yoga pues ¿qué va a decir? lo que os acabo de decir es a mí me ha sorprendido es no solamente haga usted fuerza que aparece fuerza dos o tres días por semana el resto de días que a la semana tiene siete yo ahí contradigo a Josep es el resto de días haces ejercicios aeróbicos que puedes hacer también dos o tres veces caminar o ir a la piscina a hacer ejercicio de tipo aeróbico es ejercicio que también es fuerza pero se difiere en que lo mantengo durante más minutos cuando hago una sesión de fuerza hay una pareja los opuestos en mayúscula lo bueno que tiene la fuerza es que es muy rentable que a poco tiempo que le dedique a contraer la musculatura de mi cuerpo tiene una rentabilidad tremenda pero me cuesta más esfuerzo eso de hacer fuerza a la gente no le gusta me gusta más ir a nadar ve a nadar me gusta más hacer pilates ve a hacer pilates me gusta caminar con mi amiga porque además de caminar charlamos y nos contamos nuestras cosas ve a caminar no dejes de caminar por dios pero si además de caminar tai chi yoga haces fuerza hay mucha evidencia al respecto muy bien veis que digo actividad divertida y socializar no vayas solo acabo ya no vayas solo ve con alguien con el que te lo pases bien con tu amiga con tu amigo con tu novio con tu pareja con tu vecina del cuarto ¿vale? socializa sonríe y trata de que las emociones se impliquen como todo en la vida implica las emociones hay un componente de escuchar al paciente crucial de ofrecerle un parque natural para hacer ejercicio físico donde podamos mejorar el índice WOMAC ¿vale? este índice él se lo sabe de sobra lo ha estado trabajando durante muchos años yo lo he aprendido recientemente es un índice que valora a los pacientes en el dolor y las molestias que tiene a lo largo del día en sus articulaciones pues ¿qué dice la evidencia científica? ¿qué haciendo? todos estos ejercicios no hay uno solo hay movilización fuerza ejercicios de control neuromuscular ejercicios aeróbicos relajación respiración visitando el espacio natural hacer actividad con otras personas mejora el índice de percepción del dolor ¿sí? por diversas razones ¿vale? otra cosa importante es se mejora el índice en WOMAC cuando el ejercicio en vez de hacerlo solo en casa esto es he oído he visto un vídeo de un friki en Instagram porque de esto hay que tener mucho cuidado que me dice que tengo que hacer ejercicios en casa esto lo haces un día o dos se ha demostrado que si tú te pones en manos de un personal especializado voy a clase tal día de a tal hora con un profesional del deporte la tasa de adherencia es mayor y el índice de percepción del dolor se incrementa frente a hacerlo tú en casa primero que lo haces un día o dos ¿algún ha comprado una bici estática para casa una vez? ¿o un tapiz para correr en casa? lo utilizas dos días y luego va al cuarto trasero pues lo mismo pasa con me voy a poner a hacer ejercicio no lo hagas en casa ponte en manos de profesionales que te prescriban cómo hacerlo y en qué horario y si pagas por hacerlo crea más adherencia esto es así esto es así es curioso es gratis pues no me ha mejorado mucho pago 100 euros la hora al fisioterapeuta buenísimo me va súper bien de esto también nos afecta psicológicamente todo hay que ir a una serie de recomendaciones pues moderación queridos oyentes moderación yo que he competido y me he machacado y me sigo machacando ¿por qué? porque lo necesito las pautas de salud articular difieren mucho de este concepto que tengo yo del ejercicio físico hasta ahora me va muy bien pero sé que aunque intento aplicar toda esa condoroprotección porque la verdad es que como me gusta me he indagado puede ser que me pase factura hago todo lo posible por retrasar en cuanto tengo una molestia trato de en cuanto veo que un podólogo me puede ayudar tal en cuanto un complemento me puede ayudar también no realizar movimientos violentos evitar impactos cambiar de postura ya los estáis leyendo no hacer movimientos excesivamente largos prolongados en el tiempo caminatas breves paradas más frecuentes alimentarme adecuadamente esto es fundamental el ejercicio físico lo es hoy me he tocado hablar de ejercicio físico pero no sin el complemento y sin el apoyo nutricional imprescindible aparece el parque natural de Bardena Real es José Mari Conchi y miembros de la Junta como no va a aparecer tenemos un entorno natural que nos va a permitir realizar un ejercicio físico que cuando volvamos a casa vamos a tener ese espíritu bardenero ¿os acordáis que concluía mi exposición el año pasado diciendo esto? es que después de visitar la Bardena me da igual como puedes ir en bici eléctrica puedes ir en bici mecánica puedes ir a pasear bájate del autobús el autobús no vale el autobús no vale bájate del autobús empápate ¿y cómo llegas a casa? pues más sereno hay un componente de la naturaleza a nivel del cortisol de mejorar la percepción de la vida de que recibe el sol de quiero parar un momento esto por el dolor esta diapositiva me parecía importante en mi presentación y con esto de verdad que acabo ya ¿vale? es que si debo cuando me duelen las articulaciones que si debo parar o no pues hay un índice de orientación fijaros que pone del 0 a 2 yo hago ejercicio porque he oído he oído que hay que hacer ejercicio físico voy a hacer ¿te va a doler? claro no pienses que esto es inmediato que el efecto es inmediato entonces ¿cuánto ese control del dolor de una escala del 0 al 10 habla que que te duela al día siguiente entre 2 y el 5 es lo normal es aceptable tienes que dar un tiempo a que si el dolor se incrementa en exceso hay algo que has introducido ese día o que has hecho que no te ha ido bien entonces hay que reconducirlo hay que ir al profesional hay que ir al fisioterapeuta y decirle mira ese ejercicio que me has hecho hacer me ha venido muy mal no lo vuelvas a hacer vamos a ver que para eso los profesionales tenemos muchas tablas y muchos recursos vamos a ver si variando esta posición y este otro al día siguiente ¿qué tal le ha ido? señora, señor ¿qué tal va mejor? oye sí hoy me encuentro mejor ¿ah? ¿ha sido porque hemos introducido el trabajo en el mediocrático? o entonces es orientar un poco en ese sentido ejercicio físico realizado en la naturaleza el poder de las emociones con esto concluyo ya sonreír ya lo decía Ponset ahora está Elsa su hija yo seguía Ponset porque me parecía un científico seguro que le has conocido personalmente al doctor Ponset seguro ¿ves? claro como catalanes pues un defensor del poder de las emociones de sonreír de escuchar al otro de compartir de socializar ¿vale? hablamos de neurotransmisores el poder de los neurotransmisores ya os hablé no solamente está las endorfinas que las conocemos todos está la dopamina la serotonina la citocina el gaballo hay múltiples neurotransmisores que la naturaleza nos puede ayudar a mejorar un estudio muy interesante habla de dos horas de naturaleza a la semana dos horas visita el parque natural sal y camina y empápate que te dé el aire que veas llover era muy agradable ¿no? cuando se ha puesto a llover yo creo que ha extraído la lluvia es muy agradable ha sido una pena porque hemos tenido que suspender la actividad de mañana por la lluvia pero yo creo que prevalece ya podremos hacer cosas pues ¿qué vamos a hacer? ejercicio físico en el parque natural ¿qué vamos a dar? un paseo un paseo saludable nos vamos a escuchar os iba a hacer posiciones de empoderamiento os iba a hacer dinámicas de echarnos unas risas provocar reír al compañero esto ya lo he practicado con mis alumnos lo han valorado muy positivamente Conchi en el proyecto hay unos resultados de encuestas del grado de satisfacción de unos periodistas que vinieron con nosotros unos profesores de la ETI y alumnado se lo pasaron pipa y no les dolía nada y había gente mayor también o sea oye que nos lo hemos pasado muy bien ¿y qué hemos hecho? hemos hecho equilibrios equilibrios sencillos equilibrios con bastones hemos movilizado hemos hablado de nuestros trabajos de nuestras ocupaciones de anécdotas de la vida de algún paciente muy bien nos ha dado el sol totalmente es que es en contraprotección está la psicoterapia claro es un factor también claro que sí muy bien nos ha dado el sol y hemos sintetizado vitamina D hemos secretado endorfinas nos ha creado bienestar ese sol hemos recibido ese cierzo de nuestra zona hemos respirado el poder de las aromáticas esos fitoncidios que explicaba en la charla del año pasado algunos caminamos descalzos es una de las cosas que invito a hacer caminar descalzo descálzate eso de inmersión en la naturaleza pasa por descalzarnos y sentir sentir esas margas esas arcillas del terreno bardenero es una experiencia sensorial sensitiva emocional brutal que os invito a claro ahora en noviembre yo lo hablaba pensando en mañana la temperatura era elevada la tierra ya está fría quizás no es tan agradable pero os invito a que podamos y tengamos ocasión de descalzarnos de hecho la Junta de Bardenas ha delimitado un espacio que invita a descalzarse las experiencias son extraordinarias lo son lo son porque yo las he experimentado yo las he propuesto pero es que la gente que las ha experimentado está de acuerdo conmigo no sé si será porque los contagio o porque realmente lo pensemos así vale acabo ya mira y acabo con respiración consciente con el guardián de las articulaciones sois cada uno de vosotros no el doctor Josef Berges o Alberto Cebolla que te dice que hay que hacer ejercicio físico es si te duele especialmente tienes que hacerlo y si no te duele la prevención muy importante la prevención cuanto antes instauremos un hábito de ejercicio físico saludable en nuestros hábitos diarios más beneficio tanto para nuestras articulaciones y para el alma muchas gracias he ido lo siento he ido demasiado rápido habíamos quedado habíamos quedado en off Josep y yo él iba a hablar 25 minutos y ha hecho una hora y pico y yo otros 25 minutos pero claro es que escucharle es lo que pasa que he visto que se podía hacer y incluso quizás como os he visto muy aquí muy con ganas de disfrutar pues he hecho porque por ejemplo yo he hecho hasta conferencias de un minuto una día antes de que conmarcho y lo primero agradecer a todos que habéis venido yo creo que es de las pocas charlas que hemos estado que ha durado dos horas y algo por lo tanto yo creo que los que han venido realmente tienen problemas normalmente vamos a charlas políticas o de otra índole y no tienen tanta importancia pero creo que la salud es importante para todos pero sobre todo el mensaje positivo que habéis transmitido los dos yo creo que es tan importante el tratamiento como la sensación que nos llevamos todos a casa con Alberto si no lo conocías es que hay química hay química desde el primer momento un placer un placer aplausos 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 aplausos